¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal Ya saben, ya saben así por el fondito Tenemos otra vez a mi queridísimo Marcelo Larín ¿Cómo estás? Bien, brother, aquí feliz, contento y alegre, como se dice en El Salvador De estar aquí con vos Felipe y con tenis, así hicimos por acá O sea, felices y contentos Oye, ¿cuánto tiempo sin vernos, no? Mucho, mucho ya Mucho tiempo Mucho ya, pero el destino nos volvió a juntar aquí ¿Tú crees si la vez pasada estábamos, bueno, estábamos, estabas contando Tu historia de contactismo Y vinieron a saludar ¿Qué irá a pasar ahora, no? No lo sabemos No lo sabemos, esperamos que sea algo espectacular Con la señal vamos a recibir Ojalá, ojalá así sea La mera conversación que vamos a tener ya es la mera prueba también Así es Ahora sí Híjole, es que este tema como me gusta Vamos a hablar de... Bueno, más bien, tú vas a hablar y yo voy a escuchar Voy a hacer algunas preguntas Acerca de las momias de Nazca Pero está mal decirlo así, ¿verdad? Más bien sería sobre seres intraterrenos Ese sería como el término correcto ¿Cierto? Seres intraterrenos Nos faltó algo la vez pasada Que yo lo voy a comentar Es importante Van a estar las redes sociales Del conocimiento prohibido Todas las redes sociales Van a estar aquí en la descripción de este video Ya sea que lo estés viendo Escuchando en Spotify, YouTube Donde sea Van a estar las redes sociales de Marcelo Por favor Vayan Suscríbanse Y vean los videos Para que se llenen del resto del contexto Del capítulo pasado Para que no se queden con dudas Imagínense Si yo tenía un montón de preguntas Sigo teniendo muchas preguntas Y pobre Marcelo No lo he dejado en paz Desde que lo vi en el... En el aeropuerto de la Ciudad de México Vas a regresar a Fónico Diez mil preguntas que le he hecho O sea, de verdad Cosas que ustedes Hay O sea, hay cosas que no se pueden decir Totalmente Pero me siento muy afortunado Y te agradezco mucho Que me ha Contado algunas cosas Son muy interesantes O sea, son cosas como dudas Que yo tenía Existenciales Y ya Pero ahora vamos a un tema Cuando hice el primer video De las nubes de Nazca Dije Esta va a ser la parte 1 Tiene que haber una parte 2 Y una parte 3 Pero para que haya parte 2 Y parte 3 Así Ayúdenme Así De verdad Tiene que estar una persona En específico Que eres tú Entonces De entrada Creo que necesitamos un contexto ¿Cierto? Cierto ¿Nos puedes dar ese contexto Por favor? Perfecto Bueno, antes que todo Le mando un saludo a mis hijos Que me están viendo Allá Un beso Un abrazo También A mi esposa Le mando un beso Porque por responsabilidad de ella Terminamos aquí Qué buena onda Yo le agradezco muchísimo Ella fue la que Me recuerdo que un día me dijo Mira, me dijo Este Él está hablando de vos Preguntó por vos Y yo dije ¿Y él quién es? Estaba lejos de este contexto Y yo Órale Bueno Vamos a ver un día Y bueno Reviso hace poco Fue que revisé las redes sociales Y vi tu mensaje Sí Y así fue como empezó Eso fue hace menos de tres semanas Que vi tu mensaje Sí Y bueno Concretamos Y aquí estamos Pero se dio todo Se dio todo Con ovni la vez pasada Y bueno Hoy venimos A ver A abrir las compuertas Oye Este Por cierto Yo le agradezco mucho A tu esposa María María Le mandé unos regalos O sea Te mandé unos regalos Te los va a llevar Marcelo A mí me dices ¿Qué tal? Ahora sí Muchísimas gracias Cuéntanos Perfecto Bueno Antes que todo Hay que poner en un contexto La tierra interna Hay mucho Mucho antecedente histórico Pero esta vez Me voy a detener En el lado terrenal No nos vamos a ir A otros planetas Pero Quiero decirles Que El punto más inteligente Para vivir Es adentro No afuera Sí Las razas inteligentes Viven adentro No afuera No afuera Aquí afuera Estamos en medio De la tempestad Los huracanes Terremotos Malclima Rayos Todo nos cae Una raza evolucional No está afuera Está adentro Donde puede controlar todo No hay placas tectónicas O se construye Donde no hay Entonces están más protegidos De una guerra De cualquier cosa Están ahí Como primer punto Hoy vámonos a un segundo Las momias de Nazca Aparecen por primera vez En Perú Tenemos un cuerpo Tenemos Testimonios Pero ¿Realmente pasó todo Ahí? ¿Es el único país Donde ha salido? La respuesta es No Para esto Vamos a irnos Un poco de mitología Vamos a irnos A los vikingos Editor Póngame aquí Los nueve mundos Aquí Los nueve mundos De los vikingos Entonces Si usted se ve Están dibujados Los nueve mundos Está el de en medio Midgar Que se llama El mundo medio En teoría Estaríamos nosotros Y abajo se desprenden Otros mundos Intraterrenos Duendes Gnomos Hadas Gigantes Según la mitología Pero te está diciendo Que hay un mundo Intraterreno Ahora Nos vamos a ir Acá Los mayas Los mayas También Tenían el inframundo Llamado Shivalva Así es También había Tenemos dos antecedentes Históricos De dos culturas Diferentes De geografía Diferente Que te está diciendo Que hay algo Bajo la tierra Hay un punto En el En los primeros Niveles De los Esoterismo En donde Adán y Eva Entendemos Que son expulsados De la tierra De la tierra Interna Que el jardín Del Edén Estaba abajo Entonces Los sacan Del paraíso Y le dice Hoy tienes que Trabajar Entonces Adán Cuando sale De la tierra Interna Hoy si tiene que Sudar Tiene que trabajar Porque arriba Estaba infértil Lo fértil Estaba allá abajo Entonces Es expulsado Esta historia No la encuentran En la Biblia Sino que en la Biblia Está que fue expulsado El paraíso Pero no te da Una ubicación Pues resulta Que estaba Bajo tierra Un mundo Intraterreno Y de ahí Es expulsado Tres Ahora vamos a irnos Un poco Más adelante Vámonos A Inglaterra En Inglaterra Está La famosa Historia De los niños Verdes Del pueblito De Woodby De hecho Usted escribe Niños verdes Automático Le aparecen Dos niños Aquí Porque son El símbolo Son el símbolo Del pueblo Imagínate O sea Está encarnada Esa historia Que es el símbolo Son los dos niños Pues cuenta la historia De que estos niños Aparecen en una cueva Y aparecen en esta cueva Y curiosamente Los encuentran Son de color Como verdoso El niño muere Pero la niña Logra sobrevivir Pero solo pide vegetales En el lapso Que ella vive Aprende a hablar inglés Ella empieza a relatar Que vive en un mundo Que está Bajo tierra Pero que hubo Una especie De maremoto O algo así Que se filtró agua Y ellos corrieron Huyeron Entonces ellos Aparecieron en la cueva Ese es otro antecedente Ahora Vamos a irnos aquí En el lado Azteca En el lado Azteca Viene Y nuestros hermanos Bueno Ustedes los aztecas Aparecen En un lugar De las siete cuevas Llamado Xicomostoc O sea Ellos vienen De la tierra Intraterrena Salen en la cueva Y empiezan A buscar el lugar Ellos vienen De una ciudad A la cual se le denominaba Aztlán Que es La Atlántida Es Aztlán-tida Aztlán Estaba En la tierra interna O sea La Atlántida Nunca estuvo En ese punto Es que hay muchas Pero la que está En la tierra interna Es Aztlán Aztlán-tida Todo Tiene que haber Atlántida Y está el nombre Como también Lo está Los seres de Agarta Ajá Ciudad Intraterrena Bajo el desierto De Gobi Así es También ahí está Otro antecedente Cuando Jesús Viene y dice Que Él Lo matan Digámoslo así Él baja Al mundo Intraterreno Y él dice Que le predica A los que ya están ahí Él habla Que descienda Un mundo Intraterreno Vámonos a los Diez mandamientos Los diez mandamientos Dicen No te inclinarás De nada De lo que veas Arriba Ni abajo Ni debajo De la tierra Te está hablando De otra civilización Expongo Todo este contexto Porque Para llegar A las momias De Nazca Tenemos que saber Que hay lugares Donde están Estas entradas Hay un libro Muy famoso En los cuales Cuando yo empiezo A recibir Esta información Claro En mi caso Particular Como investigador No puedo Solo yo Mostrarle una foto Y decirle Mira aquí está esto Y lo dijo aquel En mi caso Me gusta hacerlo Profesional Tengo que estudiar Leer Investigar Y entre eso Me topo Con una historia En la cual Usted lo puede buscar Hay un libro Que se llama El Dios Aumeante Está ya en español Es la historia De un sueco Con su papá Que es noruego Están en Estocolmo Su papá Estaba convencido Que Odín Y los demás dioses Vivían al norte Al norte del norte Y es ahí Donde su papá Y Olaf Johnson Así se llama El protagonista El libro Se llama El Dios Aumeante Lo puede ir a buscar Es cortito Pero es buenísimo De Estocolmo Ellos embarcan Y se van hasta el norte El relato cuenta Que todo está lleno De Está helado Obviamente En aquellos entonces 1810 Creo que era Hay un El clima Es bastante fuerte No como ahora Ahora Se pasa Se puede vivir Pero antes no Al menos Un latino Dudo mucho Que eso Pero la gente De ahí Si Se va en la barca Cuenta Olaf Johnson Que ven el mar El mar báltico Que está Ahí Noruega Y Perdón Suecia Y Dinamarca Es compartido Pero ellos dan la vuelta Y empiezan Por la costa de Noruega Pasan tribulaciones Está el mar salado No pueden tomar agua Ellos llevan Sus municiones De agua Dulce Pero Chocan contra un iceberg Botan el agua La cuestión Que ellos ya se daban Por muertos Duermen Y De repente Ven el sol Cuando ellos Ven el sol Entonces Salen a la barca Y ven que ahora La temperatura Es de 25 grados Tocan el agua Y está tibia La beben Y es dulce Se puede beber Ah caray Entonces se puede beber Y le llama la atención Que hay una barcota grandota Un barco grande Pero le llama más la atención Los que estaban adentro Medían alrededor de 2 a 3 metros O sea El adolescente Medía 2 De 3 metros para arriba Eran las personas naturales De ahí Entonces ellos narran Que eran como langostas Que Se miraban a la par de estos Ellos le ayudan A subir Y están durante el reino O sea De ese un desreinado Están ahí Es decir Se han introducido A la tierra interna Viene Y conocen a todos Las personas Como viven Todo Y lo describe En ese sistema De En ese libro Como es su sistema De vida Hay una parte Que le dice Olaf Johnson A su dirigente Como es como su presidente Algo así Que donde están ellos Le muestra el mapa Y cuando muestra el mapa Le dice que están aquí Pero resulta Que cuando le señala Que están ahí Se da cuenta De que Hay un Otro mapa Encima Pero ese mapa Encima Muestra el continente De Europa Entonces le dice Que ellos viven ahí Y que están Abajo de Estocolmo Se pueden imaginar Abajo de Estocolmo Hay dos mapas Entonces le mostraba Que había un mapa Que está Noruega Finlandia Dinamarca Alemania Y también Hay otra ciudad Debajo Nuestra placa Pero Esto se lo muestra Este ser Que vive allá Que es como una langosta No, no, no No Ellos dijeron Que se sentían Como langostas Pequeñitas Ah, ya te entendí Sí, sí Pequeñitas Pero no Ellos eran humanos Pero gigantes Que vivían tres metros Sí Bueno La cuestión es que Pasan un tiempo ahí Reciben su enseñanza Léanlo Para que no No gastar tanto tiempo aquí Se llama El Dios Ahomeante Espectacular Espectacular Bueno La cuestión es que Si pueden En la de inglés La de español Está buenísima también Y si tienen la de sueco Es mejor Pero la de español Está muy buenísima Sobre que en inglés Hay unas partes Que no la traducen En español Pero está bueno La cuestión es que Regresa El papá muere Regresa Olaf Johnson A Estocolmo Su mamá ha muerto Porque él no le avisaron De que ellos se iban Tanto tiempo Entonces la mamá Muere de tristeza Se queda al tío Y le preguntan ¿Y tu papá? Y él les cuenta la historia Que ellos fueron Se metieron a la tierra interna A otro mundo Y sale Y su papá Muere en el camino Pero Que él sobrevive El tío Le dice Ah ok Ven le dice Y se lo lleva a la policía Y lo encierran ahí Porque le dicen Que está loco Pasa 20 años El preso Pasa 20 años Sale De la cárcel Y sale muy asustado Por todo lo que Le dijeron que estaba loco Por la historia Que él contó Su papá Le había dejado Embarcaciones Y su mamá Vendió todo Y él se fue A Estados Unidos Allá en San Francisco Esto ya como 1890 Cuando pasa el incidente Era 1810 Por ahí así Pasa el incidente Y tiene un vecino A las cuales le dice Que entra mucho en confianza Porque al parecer El vecino creía en estas cosas Y él le dice Te voy a contar una historia Pero no la publiques Hasta que yo me muera Y es él el que publica Esa historia Pero es que él se va Para San Francisco Porque es una pesadilla Lo que le ha pasado En Suecia Ese es un antecedente Otro antecedente En un libro De persona De primera persona Que lo vivió Lo puede buscar Impresionante Ok Tenemos ese otro contexto Nos podemos ir a Argentina En Argentina Bajo el cerro Uritorco Ahí está La ciudad de Erex Otra ciudad Inmuntoterreno Interterrena Con una característica Diferente Que ahí Los seres No tienen un cuerpo físico Son translúcidos Pero están bajo La ciudad de Erex Sus naves Al parecer También Son de este mismo material De hecho Usted pone Ciudad de Erex O Uritorco Y ahí va a ver Todos los avistamientos OVNIs Porque ahí hay Una ciudad Intraterrena Si usted se va A los griegos También En los griegos Por ejemplo El dios Boreas ¿Por qué se llama Boreas? Porque Boreas Viajaba siempre A las auroras boreales Una de mis fuentes Que es un señor Que yo le llamo El gran anciano Es el único Sanamente Y digo sanamente Porque hay otros Que viajan Al mundo intraterreno Pero sanamente Es un chamán Que él Tiene una relación Un vínculo Con estos seres A través de De ciertas maneras Nos comunicamos Con él Él no entiende La tecnología Sino que es su nieto Mi contacto ¿Verdad? Entonces Cuando yo empiezo A armar La conferencia Que doy Tengo que dar Algo más detallado Que en Youtube No se da Porque es cuestión De mucho tiempo Que uno tiene que Hacer Y por otras razones La cuestión es que Le pregunto ¿Dónde hay tierras internas? O sea ¿Dónde hay más entradas? Si les puedes preguntar Cada mes Yo recibía Un 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 comunicado Un comunicado Llamémoslo así Y Sucede Que En Las entradas A la tierra interna Casi siempre Hay auroras boreales Entonces Donde están Las auroras boreales Ahí hay una entrada A la tierra interna Por ejemplo En Noruega Y en Suecia Hay auroras boreales Por eso es que Olof Johnson Se va para allá Y ahí se pierde Si usted va Y pone Ana aurora boreales En cualquier parte Del mundo Donde está Siempre hay un mito De una tierra interna Podemos irnos al norte En Alaska Los Inu Son los Los esquimales Cuando usted lee Su mitología Ellos dicen Que vienen De una tierra Del norte Del norte Que es caliente Y que Cómo va a ser caliente Un polo norte Porque venían De la tierra interna Su esperanza Es regresar Cuando aparezca Un animal No sé cuál Cuál es ahorita Que los va a llevar Hasta el camino De donde ellos vienen Por eso es que ellos No se mueven Del polo norte Porque ellos Están convencidos Que van a regresar allá Por eso nunca bajaron Por eso siempre están ahí Yo esto lo constato Porque Posteriormente Yo me voy Al norte Esquimales no solamente Ahí en Alaska Sino que Están en Rusia En Siberia Están en Suecia Son los que tienen otro nombre Y pregunto Bueno ¿Por qué no se mueven? Entonces me lanzo yo A preguntar A estas civilizaciones Y empiezo a escuchar Esa historia Su historia es que Alguien los expulsó Desconocen quién Y ellos aparecen ahí Pero que hubo un ser Que les enseñó Cómo vivir ahí Les enseñó Cómo hacer un hoyo Dentro del hielo Cómo pescar Todo les enseñó Qué carne comer Y les dijo No se muevan de ahí Porque en su momento Van a retornar Y ellos No se han movido de ahí En ninguna parte Qué mala onda Se olvidaron de ellos Se olvidaron de ellos No bueno es que El tiempo es distinto ¿No? Para todos O sea Claro para todos Les doy a sus breves contextos Pero quizás ya pasó Porque si usted Empieza a buscar información Se da cuenta Que hay muchas Aldeas de Alaska Donde los esquimales Desaparecen Porque regresan A la tierra interna De este grupo Entonces desaparecen Búsquelo Y se va a dar cuenta Cómo desaparecen Entonces si hay un sector Que se va Y ahí Perdón Adelante Ahí está Contextos históricos Que usted puede leerlos Constatarlos Incluso aquí mismo Se cree Que está Creo Me corrigen Creo que son los aluches No estoy seguro Si bien En la región sureste Ajá Creo No estoy seguro Es que no sé Si son estos seres Que son guardianes De este mundo Intraterreno En donde Efectivamente Si son guardianes De un mundo Donde no todos Pueden acceder En esos tiempos Que yo andaba En esta busca Viajé Muchas veces Aquí a México No a dar conferencias Ni lo decía Sino que Yo dejaba videos Grabados allá Y listo Te da tiempo Para movilizarte Cuando vengo acá Conozco a tres personas Tres personas Que Se dejaron grabar Para mí Pero No para YouTube Pero sí para mí Porque le dije Miren me da permiso De grabarla Porque esta historia Es muy fantástica Y yo necesito Digerísla bien Allá accedieron Ellos cuentan De que Cuando ellos Están en alguna En algunas ceremonias Hacen una ceremonia Pero La persona Que le va a suceder Esto No toma Ni ingiere nada Si no son como Cánticos Que hacen Se pone En una montaña Y de ahí Vienen Supuestos Mayas Y lo introducen A la tierra interna Pasan de dos A tres años Y son devueltos Pero como Superhombres Manejan La medicina Las plantas Pueden curar Pueden hacer Rezan como Superchamanes Ya son líderes De estas aldeas Ah Ok Sabes Ya Ok Si 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 El primer capítulo Del podcast Literal El primer capítulo Del podcast La persona La persona Que vino Que le mando Un saludo Boob Subban Me parece Sin Espero no equivocarme Su abuelo Era un tío abuelo Algo así Pero un familiar Suyo Hizo Eso de perderse Durante No se cuanto tiempo Que se fue Con unos seres Que no son De la tierra Pero no son del espacio Osea son De adentro Le pusieron unos Este Cuernos de chivo Pero Osea como Fusionados A su cuerpo Que ahorita Vamos a llegar A unas cosas Que tienen que ver Con eso Y cuando regresó Osea ya regresan Con el conocimiento Es como la Como una super universidad Exacto De chamanes Exacto Ahí se va Bueno Yo conozco A esta Por medio Es que cuando uno Se introduce En este mundo El universo Te ofrece todo Todo Solo vas a agarrar Y tener que estar disponible Entonces Viajo Conozco de primera persona A la persona Que viajó A la tierra interna Este otro Me dio otro contacto Entonces Viajo a Sonora Porque ya iba Recomendado Porque allá Esos señores No te dejan entrar Si no sos de ahí Pero yo iba Recomendado Por este otro Y me volvió A replicar La historia Hasta entendí Un punto Como si El chamanismo Esa enseñanza Secreta El chamanismo Venía De la tierra interna Aunque la otra Versión Es que cuando Es que cuando los españoles Llegan Los chamanes Poderosos Se fueron A la tierra interna Junto con otros Conservaron El conocimiento Y los que quedaron Aquí arriba Después eran contactados Por estos De la tierra interna Bajaban Les enseñaban Para que el conocimiento Se perdiera Y cada vez Que se va a perder Suben ellos Instruyen a otra persona Para que nunca se pierda Se renueve Bueno Esos son Parte de algunos Antecedentes Tenemos en Estados Unidos El monte Shasta También Entonces Hay muchísimos Antecedentes Los hombres hormigas En África Los hombres hormigas También Exacto De aquí también De los Hopi Los Hopi Derincuyo Derincuyo Era En la capa 12 Allá en Turquía En Turquía Sí Capustinyares Rusia Es la base Extraterrestre Me equivoqué Si no Ya van a decir No Ahí no Está mintiéndose Se equivocó No Pero Sí Derincuyo Hay una tierra Como De una ciudad Como de 50 niveles Hacia abajo Entonces Hay antecedentes Históricos Que usted puede ver Esto Lo que le he dicho Es para darle peso Al relato Que voy a dar A continuación ¿Alguna pregunta? Sí Un chorro Pero no te voy a interrumpir Tanto Voy a dejar que continúes Nada más Para 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 ponernos en contexto Todo esto Todo esto Que tú empezaste A investigar Fue después De De la noticia De hace seis años Ajá De las momias de Nazca Sí Tú no te quedas Nada más con que A ver Qué va a salir Si no Empezaste a investigar Y por eso es que Llegaste a tantos contactos Claro Es que Como Investigador Ajá Yo Primero Fíjate que Yo soy Creyente Y escéptico A la vez Ajá Entonces Como soy Creyente Lo adopto Pero como soy Escéptico Lo cuestiono Es que así Tiene que ser Entonces ¿Qué sucede? Si en un lugar Pasa algo Casi siempre Hay un antecedente Hay variaciones Porque Una persona Se nota Si yo le copio El caso De algo Que pasó Hace diez años Se nota La copia Entonces Los hechos Pueden ser similares Pero siempre Hay una originalidad Cuando los casos Son verídicos Parecidos Y verídicos Entonces Lo primero Que a mí Me llegan Estas historias Me llegan Imágenes Videos Que no son Los mismos De Jaime Mausán Son diferentes También llegan De él Porque aparecen Otras momias marías Creo que son Cinco o seis Más que aparecen Pero momia maría Porque se Solo se presenta A ella Porque a ella Es la que se le han Hecho Todas las pruebas Las pruebas Por eso Tiene más peso Bueno y Josefina También Josefina Exacto Entonces Este grupito Este team De momias Resulta que Valen más Porque son las Que se han sometido A pruebas Pero aparecen Contemporáneamente Otras Contemporáneamente Si si O sea Aparece maría Aparecen otras Aparecen Bueno te voy a mandar Los videos Para que eso si las mostré Ok Para ponerle más antecedentes Que te dejas Estupefacto Y decir Bueno y de donde Están saliendo Tantas En estos momentos Con las mismas Características Las mismas Incluso quizás Hasta un poco Más impactadas Pero antiguas La misma edad La misma todo Ok Todo Es decir Como que La momia maría Y los otros tres Rompen un silencio Y empiezan a Fluir Muchos más Momias Empiezan a aparecer La cuestión es que Cuando me llegan A mis primeras Imágenes Me llegan A mis Otros videos Claro llega Un momento Que yo tengo Un terremoto Mental Porque Si bien es cierto Yo ya había tenido Mis experiencias Extraterrestres ¿Verdad? Pero Diferentes Los míos Mis pruebas Cuando hoy Al mundo Se le está dando Eso Que es diferente Entonces Yo tengo que Prepararme Para dos cosas Tengo que Prepararme Primero Para ser el primero En ser escéptico Y segundo Para volverme El abogado De eso Entonces Cuando recibo Todo eso Incluso yo le digo A mis informantes Yo no te creo Eso es el Photoshop Y les digo así Me mandan otra No te creo Y les digo A ver Mándame un video Y me lo mandan Y eso si Y ya me causó Un tema Pero A ver Se puede decir Como Tú empezaste a investigar Empezaste a hacer videos Y entonces te contactan Si Así es Exacto Dijeron No queremos hablar Con estas otras personas Porque no están Como Como Metiéndose Hasta el fondo Del asunto Ya tienen lo que quieren Y hasta ahí Y dicen Pero creo que tú Puedes escuchar Exacto Es así ¿Verdad? Es así Y entonces te dicen Ahí te hago una fotografía Ahí te hago una fotografía ¿Qué es lo primero que te llega? Lo primero que me llega Es Otras bombias marías No era la maría O sea Habían Otras Y estas otras Aparecían sarcófagos ¿En sarcófagos? En sarcófagos Pero no estaban así Igual O sea En posición fetal ¿O sí? Sí Ok Esas estaban así Porque los sarcófagos Ahí te voy a mandar Porque esos los he presentado Están los sarcófagos Y también había una Que estaba así Recta O sea Puedo ser recta Y parecía un faraón Hay que recordar Que los faraones Tenían las cráneas alargadas Ajá Igualito a los momias marías Ajá Las tenían idénticas Así es Entonces Cuando yo lo veo A primera Mi primera impresión Honestamente fue Es un photoshop Ajá Eso fue Porque uno no debe perder El sentido común Ajá El I want to believe No lo debe de aprender Y no era una super foto ¿No? O sea Era ese como No fíjate que Era de cámara Ajá No era de teléfono Se veía que era de cámara Muy original Que tan original Que yo dije photoshop Photoshop Ok Va Después yo les digo Ok Si eso es verdad Mándeme un video De eso Claro O sea Está la foto Entonces mándeme el video De ese sarco Aquí está Ahí está Perfecto Lo mandan Va Ya hasta eso Yo dije Rayos ¿En qué me metieron? ¿En qué me metí? De hecho Aquí quiero decirle Que la primera Que mandó En este caso Cuando salió Lo de Jaime Maussan Que dio a conocer Fue una maestra De Sinaloa Que se llama Yvonne Así que le mandó Un saludo Porque ella Fue la que me dijo Mira esto Que publicó Maussan Y fue a raíz de ahí Que ya me metí En todo esto Ok Así que le mando Un saludo A la teacher A Ivonne Entonces Eso fue lo que Me hizo curiosear Ver más Y defender eso Fíjate Pero bueno Después de eso Cuando yo veo Todo eso Dije Rayos Lo primero Que dije es ¿Y esto cómo Lo voy a defender? Porque Las fotos Les digo Pueden ser Photoshop Bien Pero ya Un video Es que Primero Esas personas No tienen Un recurso Para ponerle Un efecto Y engañar A todo eso No lo tienen Entonces A partir que No tienen eso Y te mandan El video Es que Es la prueba Entonces Lo man incluso Para ver Que son recientes Y yo les digo Bueno Entonces Hágale tres veces Así Y Y después Un paneo Arriba Y contar Hasta 3.5 Y subí Porque yo les hago Pruebas Para no saber Si eso es de hace años O es de otro Y así Claro Pero no Me hicieron todo Como yo les dije Todas las señas Las tres veces Que agitaron Para ver Que no era un foto O sea Algo creado ¿Verdad? Y yo dije No Entonces Esto sí Me lo mandaron Y luego Ya me Me pongo a pensar Ok Y esto Como lo defiendo Y es donde dije Si esto pasa aquí Tiene que pasar Tiene que haber pasado En otras partes del mundo O sea Tal vez no unos cuerpos Pero tienen que existir relatos Mitos Mitos Algo Y es ahí Donde El primer caso Con el que me topo Es los niños verdes De Wupi Ajá Y te metes Y ves los pueblos Ves en Youtube El video Y es que Son los niños Símbolos de ahí Sí O sea La historia ahí está Yo dije Ok Ya tengo un relato Luego me volteé a ver A los aztecas Que vienen de Chico Mostoc Salen de ahí O sea Si salen de una cueva O una montaña Porque venían de abajo Ok Ya tenía dos Y los antecedentes Que les conté Mitología vikinga Todo Y dije Ok O sea Si hay un antecedente O sea Esto es posible Hay En eso mismo Que comienzo a estudiar Desvelarme Dejé por un momento Youtube Porque me dediqué De mucho A entender Este fenómeno Todos los videos Que vieron Que yo sacaba Así rápido A veces uno Tras otro Claro Lo saqué Pero no lo grabé El mismo día Es que yo ya los tenía Porque yo ya había Comprobado eso Mientras se disparaba Los videos Yo ya estaba En otro ciclo De la investigación Y eso me da chance De no estar pensando Que no he grabado Ajá Perfecto La cuestión es que Después que Me nutro De todas las culturas Todos Yo ya empiezo a ver Que esto Viene fuerte Viene Y da respuesta A muchas cosas Que ya no es necesario Culpar a extraterrestres O responsabilizarlo De todos Sino que hay Otros que nos acompañan Y por eso Ustedes van Los versículos bíblicos Que hacen referencia A lo que está bajo tierra Dijo Ok Está muy bien Perfecto Ya comienzo a diseñar Y llega un momento En donde Yo dije Una palabra Que creo que esa palabra Fue la que me delató Porque mencioné una palabra Dentro de lo que yo tenía Mencionó una cosa Ya sea que por emoción Por ingenuidad No lo sé Porque lo dije Claro Después me lo hacen ver Y me dijeron Es que Por esto fue que te detectaron ¿Cómo que te detectaron? En YouTube Ajá Yo mencioné una palabra Respecto a A que tenía mucha información Que tú tenías mucha información Ajá Y videos Y hablé mucho De eso ¿Verdad? Entonces Claro Después llegan unos amigos blancos Que son terrestres Y ya Me Hicimos un trato Entonces cuando hicimos el trato Por eso es que ustedes vieron Que de repente Yo venía con todo Y cualquier youtuber Sabe Que cuando está un tema Que es tuyo Lo dominás Y está en apogeo Reventalo Hasta donde puedas Pero a mí me reventaba Y yo me corté Ya no hablé de esas cuestiones A ver Pero espérame 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 Es que Fíjate que Que no muchas personas La televisión se encargó de decir Que lo de las momias era falso Y en México tenemos La mala costumbre O teníamos la mala costumbre Que si lo decía Alguna de estas personas En televisión Debíamos de creerlo ciegamente Así Tal cual Entonces Salían estos personajes Eh Yo la verdad Cero respeto Así que La televisión matutina De Sin contenido Que nada más es este Mujeres en poca ropa Y Y hombres Hablando de cosas De las que no conocen Empezaron a burlarse De este tema Inmediatamente Todos los videos Que tenían que ver Con estos temas Ya la gente No los veía No los No los conocía Cuando Yo si seguía viendo Tus videos Yo seguí viendo Todos estos videos Hasta que cayó Esa duda Que por eso Esa era la pregunta Más importante Y lo voy a comentar Hace rato te lo dije Y lo voy a comentar Abiertamente Como es No tiene sentido Que en el punto Más alto De De vistas Por ende Monetización Un creador De contenido Decida simplemente Callarse Algo tuvo que haber Pasado ahí Que esa es la pregunta Que siempre tuve Porque no nada más Tenías evidencias Bueno Ahí están los videos No nada más Son evidencias De que habían más Momias Antiguas Sino que habían Otras cosas ahí Habían otras ¿Se puede hablar de eso? Sí, sí, sí Cuéntanos Para que entienda La gente Por qué llegaste A ese punto De tener que hacer Un Una negociación Sí Un pacto Una negociación Una negociación Pero antes de llegar A la negociación Que a ti te contactan Te empiezan a mandar esto Exacto Hay un grupo De De Yo los llamo Expedicionarios Aunque Se les conoce Como huaqueros Aunque hoy han evolucionado Hoy Ya no quieren que les diga Huaqueros Hoy quieren que les digas Buscadores de minerales Ah, caray Ok Muy bien Porque Hace Como unas tres Tres semanas Yo necesitaba Porque estoy En otro proyecto Hablar con el señor Que viaja A la tierra interna Entonces Le pregunto Mire Y aquel Y él me cuenta Y me dice Ya no quieren que les digas así Hoy quieren que les diga Buscadores de minerales Entonces Me dio gracia Como han evolucionado Ya no más huaqueros Buscadores de minerales La cuestión Es que Hay diferentes Grupos Vamos a empezar No sé si ya has hablado De Krawitz Sí Bueno Solo es para tomarlo De ejemplo Paul Ronceros Paul Ronceros Krawitz Alias Krawitz Krawitz Viene Y es El primero El que Da señales Que hay algo Extraño Las manos Las manos Primero O sea Sea lo que sea Krawitz Es el primero Es el que detona internet Boom Hasta ese momento Todos dijimos Él sabe Él es el contacto Pero no Él era la punta del iceberg Porque lo apartabas a él Y de repente Estaba un Mario Que no se llama Mario Hay un Mario Y de repente Hay un arqueólogo Terri y Amin Y de repente Empezas a ver Que hay muchísimos Alrededor Pero cuando Los quitas A todos Hay otro Cúmulo de personas Mucho más abajo Y llegas más abajo Y te das cuenta Que ese era Un secreto A voces Es decir Como que habían Ciertos niveles De esas personas Que sabían Lo que había ahí Pero no lo contaban Así es No lo decían Entonces Krawitz fue el que Se emocionó Y hizo dinero En su momento De eso Y yo creo que Él quería Seguir siendo El mediador El rostro visible De todo lo que había Por la fama Y el dinero Por la fama Y el dinero El rostro negociador Dicieron ¿Quieren ver más? Páguenme Le pagaban Yo supongo Y le decía A Mario Suponente Mario Saca otra foto Y a aquel Se las mandaba Bajo el anonimato Porque aquel Ya había dado la cara Pero cuando Ya sale Mario Ya no necesitan A Krawitz Lo mandan a volar Y ahí la hora Empieza a decir Que se falso Mucha cosa Como loco Claro Pero ahora Ya estaba este Pero detrás de este Es que habían otros más Y otros incluso grupos Que no tenían nada Que ver con él Pero que también Querían un poco De dinero Y otros que solo Querían Que la gente Supiera que hay Otras cosas Como Terry Yamin Como Terry Yamin Exacto Terry Yamin Él quiere preservarlo ¿No? Sí, sí Porque pues tiene O sea, él tiene Esa función de corazón Porque él llega a Perú Él es francés Sí Llega a Perú Y se enamora de la cultura Y todo eso Se queda Entonces él Su intención No era el ser famoso No De hecho nunca ha estado Persiguiendo eso Es muy claro No, exacto Y de hecho la fama La pudiera haber conseguido Sí En español O en inglés Pero no Él da declaraciones breves Y en francés Para canales francés Que pudiera sacar Mucho más Y las da en inglés O en español Pero no Terry se cerró O sea, no a fama Sino a querer conservar Esa cosa Sí Cada quien tiene su Su meta Su meta Sí, cada uno Cada uno tiene su meta Pues consiguiendo con eso Eh Empiezo a darle forma Ahora A una historia Todavía aún Más No sé Más terrenal Porque primero digo que Porque hay Sarcófagos Eso es lo primero Si es que aquí Claro, tenemos el Ripacal Que estaba creo que en un Pero es que no había Antecedentes Que se veían Sarcófagos allí Eso era lo primero Que me llamaba la atención Y por más que yo buscaba No Y estaba en Egipto Que hay sarcófagos Claro, de los faraones Que tienen la cabeza así Alargar Empecé También a Especular Que Estos seres Probablemente Hicieron un hibridaje Y salen estos faraones De cabeza larga Porque si vos te fijas En distintos lados De la cultura Los que eran con deformidad Tenía un alto grado Tenían siempre un alto grado Sí Y la pregunta es ¿De dónde venían estos? ¿De dónde? Perfecto Bueno, yo armo ahí mi tesis La cuestión es que Después de ver Las momias marías Unas verdades en sarcófagos Otras están en sarcófagos vacíos Unos hay pequeños Otros hay grandes Tienen rayas Y Llega el punto Donde yo les pido ver Les pregunto ¿Qué más hay allá abajo? Pero ellos me cuentan Que es un viaje Que se echan como de 15 días ¿Cómo? Sí O sea, ¿para bajar? ¿15 días para abajo? Sí 15 días para abajo De hecho El gran anciano Él me cuenta Que una de las Eso yo se lo digo Porque él me permitió Que lo dijera Bueno Que una de las entradas Está donde está El astronauta de Nazca ¿Ya ves dónde está El astronauta de Nazca? Esa era la señal Porque cuando venían Los extraterrestres Esa era la señal Que veían de referencia Que ahí era el punto De reunión con seres Interterrenos Ese es el extraterrestre Astronauta Es que les voy a hacer Un capítulo de eso Está Eso no lo sabía Pero nada más Para ponernos en contexto Nos puedes decir Contar así brevemente Cómo el gran anciano Llega a contactar Con estos seres Sí Ok Vale Ahí viene La cuestión que El gran anciano Que yo le llamo Resulta que A él No es que lo contacten En sí Sino que Su abuelo Ajá Ya tenía una relación Entonces dice Que estos seres Le dicen A cada uno De la generación Que puede Que el vínculo siga Ajá Pero son ellos Que eligen quién No entiendo Cuáles son los parámetros En este caso Eligieron al Al gran anciano Que su abuelo Era el contacto Y en este caso Es igual El abuelo Según me cuenta Está preparando A este chavo Que es con el que Yo ya hablo De manera virtual Digamos Ajá Para que ya Haga el ingreso Y cuando el señor Se vaya Él quede de enlace Entre los dos mundos Pero él va Con estos seres Sí Vivos el día de hoy Sí Ellos salen a la superficie O él baja Él baja También me ha contado Que han salido Porque yo he visto fotos Que sí han salido Ajá Pero las fotos No son tomadas Por el gran anciano Estas fotos Han sido tomadas Por estos expedicionarios Buscando minerales Por ellos El gran anciano Lo que me ha Dicho son Historias Él no ha tomado fotos Quien ha tomado También Es el nieto Ajá Pero claro El señor es el que me da Todo el contexto Yo he hablado Telefónicamente con él Entonces Yo sé que él no está mintiendo Nunca me ha pedido Nada Ni dinero Ni nada Yo tengo muchas preguntas Perdón Estos seres ¿Tienen alguna relación Con el ser humano? Me refiero genéticamente O no Vaya Es que Ahorita estamos hablando Del punto de Nazca Ajá Que recordar Recuerden que yo Les hablé Allá en En el norte de Europa Que sí tienen un vínculo Hasta su aspecto Es humano La diferencia Que es mucho más alto En este caso Yo no creo Que exista Si tienen una genética Compartida Pero es que Por ejemplo Los ratones Nosotros tenemos Genes de los ratones Sí También Es que tenemos de todo Sí Y la momia María Y Josefina Etcétera Tienen una parte Creo que 24% O algo así Claro Pero también la banana Claro Y la mosca Claro Es que es como un común Denominador Sí, sí, sí Es la fórmula De la vida Exacto Es como la fórmula De la vida Exacto Es lo que tiene Entonces Eso no quiere decir Entonces que son humanos No Tal vez quiere decir Que son parte Llevan una parte O nosotros llevamos de ellos Depende quién es el más antiguo O que son del planeta Tierra O que son del planeta Tierra Va Entonces Eh Pero sí El señor Lo que me contó Es que si tienen un vínculo Pero como que ese vínculo Es más de hermandad Porque logro entender En algunos mensajes Que me manda Porque yo le pido un poco De explicación de eso Como que cuando estos seres Llegan Cuando estos seres llegan Arman un vínculo Con la civilización Que estaba Que en este caso Son los Nazca Entonces Arman Un vínculo Fraternal Y es el que Siguen teniendo Hasta ahora Con Contaditas personas Con contadas personas Porque el día de hoy Nos enteramos De que están ahí Y es Como Rapiña ¿No? Lo que están haciendo Exacto Estos seres son Menos inteligentes Igual inteligentes O más inteligentes Que un ser humano El ser humano Terrestre Vamos a Vamos a poner ese estándar Porque hay seres humanos Que no son terrestres Claro, claro Perfecto Hay diferentes Inteligencias Inteligencias Aunque Lo que sí puedo decirte Es que son Más sabios O sea, la sabiduría No tiene que ver con la inteligencia Muchas veces Ajá Ni con el intelectualismo Por ejemplo Les voy a narrar El primer ascenso Gracias Para citar un ejemplo Esto me lo dijo Los expedicionarios Y me lo dice El gran anciano Ajá Y a veces El gran anciano Primero me dice las cosas Y ya yo espero Un cierto tiempo Y después le pregunto A los otros Que también conocen Por donde bajar Pero Ambos grupos No se conocen Las mismas entradas No las conocen Dicen que De eso sí creo que He mostrado fotografías De estos seres Que son muy grisáceos La cosa es que Vas bajando En el primer nivel Y en el primer nivel Te encontrás A estos seres Son como Blanquecinos Albinos Pero de la tipología gris Ajá Pero son como albinos Pero estos Son torpes Los expedicionarios Les dicen Nómadas O sea Andan de un lado Para otro Pero no te hacen daño Me contó uno de ellos Que en los primeros ascensos O sea En los 15 días Llegas a un primer nivel Ajá Incluso El nieto del anciano Dice que Cuando ya llevas 15 días Cuando ya llevas Como por el 16 Llega un momento Que uno flota Dice Que no hay gravedad Entonces dice Que cuando ya es así Se empujan Con las rocas Se empujan Como 5 minutos No realmente No he logrado Así Comprender Esa situación Pero Me narra Que no hay gravedad O sea Bajas como al 16 17 días Y comenzar Solo a impulsarte Antes Antes de esa parte Que no hay gravedad Es donde ven a estos A los nómadas Antes ve a los nómadas Que son muy torpes Que no son No son dañinos Ni nada de eso Perdón Perdón por el spoiler Pero es Estos que son los nómadas Que son como torpes Es el de la foto Que tienes Que tienes Que está como Como escondidito En una cueva En una cueva No el chiquito Hay otro Que tiene como unas hojitas Ah no 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 Ese está en otro nivel Ah ok El nómada Es como un gris Como un gris Si Pero albino O sea blanco Si como blanco Vestido No Desnudito Si Como un animal Si como un animal Recordando que El vestuario Propiamente Nosotros lo ocupamos Por vergüenzas Si Así Si En ese mundo No existe la vergüenza Claro Entonces Como les dije Adentro Es una temperatura Que se puede regular Ajá Entonces no tiene sentido Usar ropa Si estás En un ambiente De 30 A 25 grados Más necesario Usar El tipo de ropa La cuestión es que Ahí se encuentran Estos torpes Ellos incluso Se pueden chocar Porque cuenta que Cuando bajan Solo pasan caminando Como Como si están programados Sabes A solo A dar vueltas A dar vueltas Entonces Choca uno Choca con ellos Pero ellos no se mutan O sea Chocan Y siguen En su camino No hacen daño ¿Y los han tratado De capturar A estos ¿Eras? No Pero los han fotografiado Ajá Incluso aparecen así Tomándose Estas fotos Como Como cubriéndose Del flash Ajá Como cubriéndose Del flash La cuestión es que Estoy en el primer nivel Luego pasas A este A este punto Donde como que Flotas Ajá Como que vas flotando Ya caes En otro nivel Cuenta él Aquí la luminosidad Como es Esto me lo dijo el señor Cuenta que Porque yo le pregunto Bueno y como La luminosidad ¿Va? Pero Él dice Que cuando pasas Ese túnel De gravedad Llegas a un punto En donde Hay plantas Y las plantas Son luminosas Entonces Las plantas Iluminan Todo eso Todo el sector Oh Ok Ok Ajá Entonces son las plantas Que no sé Si es que Han evolucionado A ese punto O están modificadas Para iluminar O están modificadas Para iluminar Ajá Pero él cuenta Que son las plantas Que iluminan Ok O sea Todo el sector Todo 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 Pero él cuenta Que son O sea Cavidades Grandes 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 Le he preguntado Que si Esto se lo pregunté A los otros O sea Que es como Una bodega Ajá Yo les mandé Una foto Y Les dije Es así Y me dijeron Un poco más grande O sea Más grande Que estos son Como Grandes espacios Como túneles Y luego de esos túneles Ya se hace O algo ovalado Que pueden haber Miniciudades O cosas Tú no has entrado Nunca en una caverna O sea No de esas Una caverna Caverna Gigantesca Sí Hay una muy famosa Ahora que En estos meses Más adelante Que nos veamos allá Hay una caverna Muy famosa Te voy a hacer Una breve pausa Nada más Porque yo también Tengo que hablar chicos Es cierto Es cierto Pero te voy a hacer Una breve pausa Para comentar una cosa Hay una caverna Muy famosa En En Yucatán Cerca de Uxmal Que Bueno hay varias Pero una Que a mí me gusta mucho Se llama Calquetoc En Calquetoc Cuando Tú bajas primero Unas escaleras Y es Parece como un mundo Abajo del mundo Pero abierto O sea Está el hueco Y bajas Y al final Hay como tres entradas Que yo de chico Decía que era como Las puertas de Chabelo La uno La dos Y la tres Y literal Te dicen En esta Es como un Paseo breve Para cualquier tipo De persona Porque no es peligroso La La que está Hasta el lado derecho Es un poco más larga Como de una hora Y es Más o menos peligroso Y la que está en medio Es muy peligrosa No se recomienda para Obviamente Estás Una mujer embarazada No puede pasar por ahí Una persona con obesidad Y después descubro por qué No puede pasar por ahí Y dura como Cuatro horas O cinco Obviamente pues Y vamos Y vamos por eso Con amigos que venían De la ciudad de México Y entrábamos La parte que tú recorres O sea tú dices Cinco horas caminando Pues es Enorme Si es grande Pero lo que pasa Es que tú no puedes Ir corriendo O sea Estar en una caverna Entre la oscuridad Te puedes resbalar Hay puntos donde vas a estar En lugares súper abiertos Y hay otros donde vas a tener Que pasar Como chorizo O sea Como si fueras un gusano Y por eso De hecho hay una parte Donde un amigo Ese Íñigo Que es un muy muy buen amigo Se atoró a la mitad Y Mi hermano Desde el otro lado Literalmente O sea Del cabello Lo empezó a jalar Y yo le pateaba El trasero Porque no dejó Las perzas Hacia adelante Si no los dejó así Y se quedó atorado A la mitad Y entonces ya no podía respirar Y estaba así de Me voy a morir Y Ni vamos que te dejemos Ahí a la mitad Entonces ni para adelante Ni para atrás Y yo lo pateaba Y él lo jalaba Hasta que pasó Del otro lado Peligrosísimo Es súper Es peligroso De verdad Y es súper complejo Entonces me imagino 15 días O sea Si 5 horas es Ultra complejo 15 días Debe ser una Una cosa Impresionante Razón por la cual No es así como Que hay ¿Por qué no hemos ido? Pues porque es Ultra difícil La última vez que fui Que fue en esa ocasión Donde se atoró Íñigo Hay un punto Donde hay un hoyo En la parte de abajo Tienes que bajar por ahí Por medio de una cuerda Pero es como Un agujero Entonces Solamente puede pasar Una persona a la vez Primero baja el guía Porque si te caes Pues él te recibe Después baja una persona Y así Éramos como 6, 7 personas Íbamos bajando Y yo me quedé Hasta el final Con Íñigo Y yo le dije Vamos a apagar las lámparas Para ahorrar batería Apagamos las lámparas Y veíamos en el techo De los que iban bajando En el hueco Se movían las luces Y entonces Se veía como una luz En el techo Y de repente Notamos algo Que se estaba moviendo En la piedra Y yo le dije ¿Ves eso? Y me dice Sí, ¿qué es? Y pues Piensas en un animal Es lo primero que piensas Un animal Me dijo No debe ser algo de la luz Y yo le decía No Y entonces nos empezaron A gritar Bajen, bajen Y yo les grité A los de abajo Apaguen las luces Por favor Apaguen las luces Un momento O sea ¿Para qué? Apaguen las luces Por favor Apaguen las luces Imagínate En total y absoluta Oscuridad Había una cosa Que la verdad Así Esta es la única manera Que tengo de describirlo Como de este tamaño Rectangular Imagínate Imagínate que son Como Siete cuadritos De papel de baño Así Rectangular Que se movía Como luminiscente Pero no mucho Pero con todas las luces Apagadas Los súper Recontraveías Y estaba En la piedra Se quedaba inmóvil Y de repente Se movía Como si Obviamente eso Sea lo que sea Que sea Estaba diseñado Para Para ese mundo En el que tú Vas súper lento Y esa cosa Se movía Y nos espantamos Horrible Entonces prendimos Las luces Y literal O sea Íñigo brincó Y luego brinqué yo Así como Medio agarrándote De la cuerda Porque se hacen Allá abajo de la tierra En medio de la nada Y ves Pues es un ser vivo Eso es lo que es Es un ser vivo Luminiscente Súper extraño Entonces Me causa Total sentido Que muy Al fondo Estén estas plantas Luminiscentes Es que Está increíble Bueno perdóname ¿Y qué pasó después? Bueno La cuestión que ¿De qué me quedé? De que Después de pasar esta parte Como sin gravedad Y se veían esas Como bóvedas gigantescas Que hasta pudiera haber Una minicidad ahí Sí, sí, sí Entonces Pasa esta Esta punto De no es gravedad Ahora Pasa a otro nivel O sea Vamos bajando Descendiendo En este otro nivel Hay seres Que son como Que tienen como Como plumas Como al lado Como hojas No logro distinguir Yo he mostrado Una foto de esa Que el ser Está así Está agachando Está como con miedo Ajá Y están otras dos Que esas No las he mostrado Y no logro entender Si son Hojas O son plumas Entonces No logro entender Qué es Al menos Esa es mi perspectiva Que yo no logro entender Pero Hay uno Que sí Me explica Que Son hojas Porque son vestimentas Que ellos se ponen Pero en las fotos Yo nunca había visto Hojas así Pero es lo mismo En la tierra interna Crecen este tipo De árboles Que no conocemos Adaptados a eso Y aquí viene Y aquí viene un punto Todavía Mucho Mucho Más 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 loco Todas las plantas Tienen fotosíntesis Deben hacer fotosíntesis Ajá Pues sucede Que hay un sol Allá abajo Pero este sol Esto es un otro nivel Mucho más abajo Según lo que me ha contado Y hay que recordar Que el gran anciano No conoce Muchos términos Como fotosíntesis O cosas así Entonces Y el otro Chavito No es que se va A la escuela O sea Se educa Entonces A veces Tengo dificultades De trasladarle La idea O de comprender Lo que te están tratando De explicar De comprender Con sus palabras Y decir Ok Esto puede ser Fotosíntesis Ajá Entonces yo intento Preguntarles A ellos En un lenguaje sencillo A ver si obtengo La respuesta Que yo quiero Si te dicen Hay plantas Y tú dices Espérate Espérate O sea Si hay una planta Una planta Hace fotosíntesis Y abajo no está No hay sol Exacto Entonces surge La pregunta de Ay pero no No les hablo El término Fotosíntesis Porque yo sé Que yo no entiendo Entonces también Los mensajes Que nos mandamos No es al momento Yo le escribo A él Redacto Mis Escribo Mis preguntas Se las mando Y a veces Cada 15 días O 20 Me venían Con todas Las respuestas Entonces tenía que Si yo le escribo Fotosíntesis Él se iba a poner A perder tiempo En que es fotosíntesis Comprenderlo Y estudiarlo Entonces no Entonces solo le pregunté Ahí hay sol Para yo saber Pues mejorarle La googleada Claro que en ese momento Tiene que ser así Práctico Sí Entonces le dije Hay sol Y me dijo Ahí no hay sol Más abajo Hay uno Pero ese uno Me dijo Solo Y esto me llama la atención Porque dice Que solo lo manejan Una especie de tribunal ¿Qué? Sí Hay un tribunal ¿De estos seres? Sí Ya los que son ya Inteligentes Sí De los que son inteligentes Acuérdate que Los primeros son Los primeros son Sí Andan así rondando Y estos ya Y yo sospecho No es por nada Pero sospecho Que la momia maría Es de ese primer nivel Ajá Es que tengo Mis sospechas No lo puedo afirmar Pero bueno La cuestión es que Él dice Que hay un tribunal Porque hay diferentes Especies Están unos tipos Gárgolas Que yo Los he visto No me lo han contado Yo los he visto Y me han mandado Pero si yo vi Una foto Que tú subiste Ah vaya Pues sí O un video Algo así No me acuerdo Que está como muriendo Ah sí 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 Es como una gárgola Hasta yo dije ¿Qué le están mandando A Marcelo? Y decir que Y dije ¿Cómo hacen eso? ¿No? Y subí otro Ajá Que YouTube Ahí me cortó Y me dijo Volvés a subir Y vas a violar Reglas de comunidad ¿Por qué? Ah porque el otro Era más macabro O sea estaba vivo Y lo El otro estaba Sangrando El otro estaba sangrando Estos que son como gárgolas Ajá Sí está rarísimo Ese que vos viste De hecho parece un ser mitológico Así tal cual está descrito Es idéntico Va Entonces sí que Ese material Es el más leve Que yo mostré De los que yo Tengo acceso Ajá Pero cuando yo quise subir Ese otro video Porque yo dije Rayas Vamos a ver cómo reacciona La gente Y cuando subí el otro Porque primero Lo subimos todo en privado ¿Verdad? No sé vos Pero obviamente subimos Primero en privado Esperamos que nos caiga La La señal de Si tiene música Te copy No No Ya no Eso me pasó Entonces En aquellos entonces Yo lo subo primero Y yo ya veo Si me cae una notificación De cualquier cosa Ajá Pero no Aún estando en privado Flu Me cae Esa onda Y me dice Este video Te lo hemos retirado Porque contiene cosas Que van en contra De la comunidad Pero no tenía violencia Sí tenía unos aspectos Pero yo dije Ahí en YouTube Tú subes noticias peores Ajá Y no se las quita Entonces me abstuve Porque te pegan dos o tres Y ya vales Entonces dije Nada, nada vale la pena Entonces mostré eso En las conferencias Que era diferente Pero la cuestión es que Está ese ser que dice él Y otro también Que se está así moviendo Sí, que se le cae Ese también lo mostré en YouTube ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Es todo uno blanquecino ¿Que se está moviendo? Sí, se está en sus últimos momentos de vida El que está como respirando Ese es la gárgola Como la gárgola Y está el otro No, uno que parece un gris Ah, sí Es que no me acuerdo Cuáles fueron los que publiqué El de la gárgola Es uno que No sé en dónde está Porque está como en un piso No sé si lo sacaron Desde el mundo intraterreno Y está No me acuerdo si estaba muerto Sí, estaba muerto Y hay otro que está Pues allá abajo Sí Los dos Sí, el otro está así Que está en las últimas Sí, esa está en las últimas Ah, pues ese también lo subí ¿Pero ese es de los inteligentes? Ese era de los inteligentes Ok Pero es que la historia de este ser No es que se dejó atrapar Es que este estaba dentro de los ataúdes Ah, caray Claro ¿Está vivo dentro de un ataúd? No Sucede que aquí está el término Que se ya conoce No sé si ustedes lo conocen Como animación suspendida Ajá Sí, sí Entonces está en el ataúd No está muerto Está como congelado Ajá Pero está vivo Está suspendida Entonces aquellos lo sacan Y lo desconectan Y es cuando empieza a hacerle así el ser Es lo que te digo Que de los ataúdes Yo tengo una duda de ese video Una bien grande Es que Híjole, voy a sonar bien mala onda Es tan real Que me hace dudar su existencia O sea Me hace dudar Su veracidad Sí, pero es normal Lo he buscado Te voy a decir bien honesto Lo he buscado En un montón de cosas Estoy Así digo En un videojuego debe de estar En alguna película En algún videoclip No he encontrado nada Porque Bueno, ese tú lo tienes en tu canal Ese sí lo puedo poner aquí Mientras hablamos ¿No? Sí Si no lo ha quitado YouTube No, 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 no Yo lo vi hace como Dos o tres meses Me puse Cuando estuve investigando De las muebles de Nazca Me eché como Un montón de tus videos De hecho Como ya los había visto Varias veces Los ponía así como que 1.5 de velocidad Y estaba escuchando En estos zooms que hacías Y de repente volteaba Ah, sí, sí, claro Esto El que es azul Ahorita Tú vas a contar eso Y Y me acuerdo que lo vi Y dije Es cierto Si cuando lo vi la primera vez Hasta me acuerdo En dónde estaba así Sentado en esa casa Comiendo con mi mamá Y decíamos ¿Cómo es posible? O sea Cuando la gente dice Es que es falso ¿De dónde estas personas Que se dedican a Saquear Cuevas Van a hacer una animación De ese tipo Tan impresionante, ¿no? No tienen el dinero suficiente Ni el conocimiento para hacerlo Ni el conocimiento No Y además Cuando yo presento Esos videos Soy el primero Que lo saca O sea, no hay nadie más No, nadie más Nadie más lo saca Yo hago eso Primero Eh Me pongo A ver Ok Estos vatos Ya te dije Soy el primero que creí Y el primer escéptico Empiezo a rebuscarme Dónde lo sacaron En Google hay una aplicación Que vos subís una imagen Y te lo corre Pero no había existencia Pero no había existencia de eso En nada Buscabas en distintos Buscadores Nada Entonces dije Ok, esto está bien Pero ya después Que me mandaron todos Los videos Nada O sea, ya no había para dónde Porque al principio Era una imagen Pero después ya ves el video Y ves otros Y ves Que otros que por respeto Al mismo ser Yo ya no quise publicar Porque ya eran escenas Muy feas Con su sangre azul Y otras cosas Que ya por respeto O sea, ¿por qué? ¿Porque los estaban lastimando? No, pues respeto A la misma dignidad De un ser Y no puedes que Mira, vean lo que así Agoniza Así está muriendo Así sangre ¿Entiendes? O sea, en ese mismo respeto El que vos viste No está tan grave Sí, no se ve sangre ni nada Solo se ve que está como Como respirando extraño Pues que viene La animación suspendida Que han arrancado los cables Entonces le está O sea, tienen tecnología Claro O sea, muy avanzada de hecho Claro Ok Es que es por niveles Que como te explico Los mensos están arriba Y estos tienen como ese ¿Cómo dijiste que se llama? Ataúdes No, no Animación suspendida No, los que controlan el sol Tribunal Tribunal Y ellos permiten Que estas personas Entren y estén ahí Aquí va Aquí va la cuestión Esto es muy curioso Te lo voy a contar La historia del insectoide Respecto a eso Ok Los insectos Los mantis Grandotes No han habido Encuentros con eso A ver, pero cuéntanos Porque no Yo sí sé Pero la gente no lo sabe Bueno, han habido Encuentros con seres Mantis Es un típico Insecto que usted ve Pero de dos metros Te refieres a Perdón A contacto extraterrestre Si hay historias Si De los insectoides Que parecen mantis Exacto A eso Entonces Sucede De que estos son psíquicos Fíjate Los insectoides Los insectoides Esos están En otras cavidades O sea No es que están Todos revueltos No, hay cavidades Pues resulta Que esto Me lo cuenta Uno de los De los Expedicionarios Expedicionarios Que dice Que van bajando La primera vez Que van bajando La primera vez Pasan los niveles Y Ven que va pasando Una sombra Grande Y ellos se quedan Así como Asustados Y le dice al otro Viste que era eso El otro dice Que es un dinosaurio Y bueno Se quedan ahí Callados Dice que aparece Otra vez Y que se les queda Viendo Así cara a cara Y que les pregunta Que que están Haciendo ahí Mentalmente Mentalmente Y ellos Ellos dicen Que ellos Nunca hablaron Que ellos también Dijeron mentalmente Como que si Esta mantis Les abrió El canal telepático Y fue en telepático Pero me dijeron Nosotros no podemos Hacer eso Solo fue ese momento Y que respondieron ellos Y ellos le dijeron Que no Que solo andaban Expedicionando Pero era verdad Porque el saqueo Fue después Entonces Solo se les quedó viendo Y siguió caminando No les dijo Nada más Luego ellos suben Cuentan la historia Y los de arriba O sea sus amigos No creen Bajan Ah hoy si Toman fotos Son las que yo Te he contado Tomas fotos Yo vi dos Una que está como Fuera de foco Uno Y el otro Está como Como verde Si Uno como verde Hay otra Ahí si Ya creen Toman videos Y entonces Ya creen Hasta ahí Hasta ahí No ha llegado Mario el Guaquero No ha llegado Hasta ese nivel Esos ya son otros Que se aventaron Esos ya son otro grupo Mucho más Entonces Les cuenta de los insectoides Y bajan a ver Bajan a ver estos tipos Y Toman videos De hecho Yo tengo videos De los insectoides De esas mantis He mostrado en la conferencia De esos Uno de esos videos Que es el que he mostrado En YouTube Creo que no lo he subido Pero Sucede que Si si lo has subido Así lo vamos a poder mostrar aquí Ah Entonces Que sucede La cuestión es que No creen esto Sus amigos no creen Otro expedicionario Y aquellos Les va Toma Me cuenta que le hizo uno Toma Llévate esta cámara Y graba un video Bajan 15 días Van con municiones Aunque también cuentan Que hay cosas Que se comen allá Allá abajo Ellos Una vez En una cosa Que tenían hambre Dice que hay insectos Que se comen Que no se conocen arriba En la superficie Pero que hay insectos Que se comen Tiene todo el sentido Yo me comería un insecto Si tengo mucha hambre Si Que comió el insecto Dice y sabía a pollo Y dijeron esto Si Y entonces Ya saben ellos Cual sabe a pollo Cual sabe a res Y así Wow Guácala Que rico No Guácala Que rico Como lo top La cuestión es que Baja con la cámara Bajan con la cámara Bajan con la cámara Y Dejan ahí la cámara Ellos se van Entonces vuelven a subir Porque ellos no saben Cuando va a pasar el animal Y dejaron la cámara grabando Perdón perdón El ser El ser Sí Ellos No saben Lo voy a pasar para acá Porque luego se confunde la cámara Va Entonces No saben Bueno la dejan Y ya bajan El día siguiente Y es que pasa lo impresionante Exacto digamos que Esa es la cámara Yo soy el insectoide El insectoide va caminando Y al parecer tiraba Esos de esas cámaras antiguas Que tiran un destello rojo A veces Entonces va caminando Y como que voltea a ver Y cuando voltea a ver Se acerca Y agarra la cámara literal Se ve La agar Y la vuelve a poner en su lugar Y se ve así Mueve la cabeza Y se va caminando No manches ¿Esto tú lo mostraste en tu conferencia? Sí Y deja Y ese es el más suave Porque Tengo otro Donde sí Se ven con sus hijos Porque tienen hijos O sea unos más chiquitos Ahí con ellos Sí ¿Y qué hacen? Acaban caminando Cambian de color De verde al blanco Cambian así de color Y también Hay otro En donde Yo sospeché Que yo dije Ah Aquí están mintiendo Porque De blanco a verde Pero Habían unas imágenes Donde eran de otro color Entonces yo les pregunto ¿Por qué estos tienen otro color Y los demás no? Que ellos dicen Que estos seres Según la emoción Que tienen También cambian de color Si están encabronados Digamos Es rojo Ah Literalmente Como un este Ay ¿Cómo se llama? No, no, no Como estos Estos Camaleones Como los camaleones Cuando están enojados Se ponen de ciertos colores Cuando están tranquilos Y cuando les pones un espejo Se ponen verdes Porque ese es el color Cuando están enojados Porque ellos no reconocen Que no Que son ellos Piensan que es otro Y se ponen verdes Si tú le pones un camaleón En un espejo Se pone verde Porque se enoja Y esto es igual O sea Cambian dependiendo De su emoción Pero su color Normal es verde ¿Cómo lo saca? Sí Normal es verde Ok Pero a medida Si se molestan Si van cambiando de color ¿Y te enseñan unos rojos? Sí Ajá O sea No son rojos Estaban del color rojo Ajá Son verdes Sí Pero en una foto Te mostraba uno Que se veía como rojo ¿No? Sí Yo estoy como amarillo Dije ¿Qué va a ser eso? Ay sí Ya me vas a empezar A manejar todos los colores ¿No? Sí Exacto Y entonces Él me contó Que Se dieron cuenta Porque dice que uno bajó Ajá Y al parecer hizo algo torpe Ajá Pero la manti no lo atacó Pero sí cambió de color Pero cuando cambió de color Dice el que sintió Que estaba enojada Mentalmente ¿No? Mentalmente Entonces como que se le quedó viendo Y cambió de color a rojo Y él sintió que estaba enojada Entonces le dijo al otro Yo creo que estos cambian de color Cuando se encabronan Oye Y ya fueron sacando esa deducción Oye pero la gente Ellos son bien valientes ¿No? Porque ¿Cuánto mide una de estas mantis? Ya grande Según yo lo he visto Como unos Dos cincuenta No manches Mi peor pesadilla bro Sí Así te juro que yo Es mi peor pesadilla El techo así No manches Pues recientemente en Inglaterra también ¿No viste uno que se encontró con un amante? ¿Una historia o un...? O sea algo real Un chavo ¿Pero hay video, foto o algo así? Él y está su... El dibujo de él Ajá Pero yo le creo O sea yo lo veo Al bicho uno de campo Es un chavo de campo ¿Pero cuenta la historia o tiene...? Su historia Ah ok ok Sí nos he escuchado varias historias de... Sí pero esa es la de él Pasó hace como un año Algo así ¿De un insectoide? Sí ¿Que tuvo un contacto con él? Sí Se le apareció Pero ese venía en una nave Ajá Sí 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 Y ahí se apareció Y habló con él telepáticamente Ok Fue un chavito campesino Ok Bueno pero a ver A ver a ver Regresando a Bajo Tierra Ven a estos seres Los insectoides Como mantis Sí Pero aún había más Claro Aún todavía hay muchos más Después de que pasaba ese nivel Aquí Me confunde un poquito La idea de pensar Y que te digo Te estoy haciendo una mezcolanza De distintas fuentes ¿Verdad? Ahorita te ha hablado Los expedicionarios Que tienen una entrada específica Ajá El señor tiene otro tipo de entradas Pero Al menos el señor Por lo que yo he entendido En la del gran anciano Llega un momento donde Ya no descendes Sino que todo es llano O sea todo es así Plano Plano O sea como que llegas a un punto Donde ya después es hacia Hacia el fondo Y entonces todas las entradas Están así Como túneles grandes Pero ya no descendes Ajá Sino que todo es plano Y ahí están ciudades Y distintas cosas En cuanto a los otros Si narran Que descendes Que vas descendiendo Ok Y también lo que me llama La atención Es que Los seres que me han mostrado Estos expedicionarios No siempre coinciden Con los que dice el señor Si Es como que son diferentes Ok Pero tiene sentido Si pues hay una fauna Completa allá abajo No No porque la fauna Es de animal Y no son animales Ah bueno Pero O sea Pero como Por ejemplo Que te dice el El Vamos Remitamos al ejemplo Ajá La momia maría Es diferente especie Que los otros Que los que son como azules No Ah que los reptiloides Que los reptiloides Si son totalmente distintos Ahí están Y los dos vienen del mundo interno Si Si Entonces Eso es lo que me llama la atención Que aquellos me narran Una forma de vida diferente Y el gran anciano Me narra una forma de vida De seres diferentes Como te ¿Cuáles son las que te narra El gran anciano? Como son El gran anciano Me han narrado Que son como Grises Ajá Pero altotes Ok Pero bastante altos Y son guerreros Estos si Me los han narrado También aquellos Los otros Y ahí Es muy curioso Porque cuando yo veo Porque tengo una foto Creo que la pueden buscar En mi canal Que ellos Hasta uno Que lo han tumbado Literalmente Ajá Que está así Y está con su armadura Sí Dorada Dorada Y también tiene como Una especie de pluma Ajá Y eso me llamaba la atención Porque yo dije Nuestros antepasados También usaban pluma Sí Entonces empecé a pensar Si estos seres intraterrenos Habían contactado Con los de arriba Ajá Y aquellos copiaron La vestimenta Sí Porque trae como un peto Este Todo es dorado Ajá Bueno Esa Yo hasta sé Cuál es el video El tuyo Tengo una duda Después de que lo tumban Le quitaron Le robaron todo Porque es de oro ¿Verdad? Sí Y lo dejaron desnudo Y tomaron fotos Sí Es el mismo ser O sea Yo no me había dado cuenta Fíjate que era el mismo ser Yo asumía que era diferente Porque claro A mí No se me ocurre Que le van a robar Sí Porque tienes dos videos En el primero Estás hablando con otras personas Que están de hecho en Perú Y creo que uno es mexicano Que se llama Carlos ¿No? Si no me equivoco Ajá Y tú estás asumiendo Que son dos seres distintos Ajá Mientras le estás enseñando Las fotos a ellos Sí Porque uno es de muy cercana Al rostro Exacto Y en el segundo video Es donde tú comentas Que se robaron las cosas Que se robaron Y que era el mismo Y que era el mismo Porque aparte Primero estaba como Cuando recién estaba desvivido Estaba como azuloso Ajá Y como que se fue poniendo pálido ¿No? Hasta quedar casi blanco Exacto Es extraño Bueno Pero su sangre es azul Azul Esa no es de todos Yo te estoy hablando Por la de la De ese cel De ese cel Que yo no sé Si son todas así Claro, claro, claro Pero la de ese cel Va Eh Ahí me llamó la atención Porque esa vestimenta Se parecía mucho A la que usaban los incas Ajá O los aztecas Sí Y hasta los mayas Es más En los incas Eh Viene también Unos hermanos Que se llaman hermanos Hayar Nacen los incas Ajá Pero también aparecen De una montaña De una cueva En una montaña Aparecen los hermanos Hayar Entonces Me pregunté ¿Y estos incas También venían De la tierra interna? Porque fíjate Es coincidente Los incas Los hermanos Hayar Nacen Salen de esta cueva Ajá De esta montaña Ajá Entonces Es ahí donde pregunto Estas razas Que estaban abajo Fueron Mandadas al exilio Es decir A la superficie Y fundaron una nueva Que era aquí arriba O en el caso De allá de los incas O los tomaron Como estos hermanos Que traen Información Que les enseñaron Exacto Y que a lo mejor Por eso trataban De copiarlos Los mayas Que tienen Todas estas grutas Ellos a diferencia De los egipcios Donde Si Los faraones Si O sea Hay unas Hay una información Valiosísima Porque están ahí Los cráneos Aparte de las representaciones Un cráneo Alargado No es lo mismo Que un cráneo Deformado Exacto Porque Tu puedes deformar Tu cráneo Para alargarlo Pero Se te hace como Como pequeñito Como un conito Porque Tu Tu El volumen El volumen No crece No crece No crece Y los faraones Si tenían un volumen mayor Si O sea Si era algo distinto Que además Esos faraones Estaban seleccionados Porque tenían sangre De los dioses Ajá Y Se ve clarísimo Y en el caso De los mayas No Estaban deformados Los cráneos Porque querían parecerse A los dioses Que nosotros Les dimos el carácter De dioses Cuando interpretamos Lo que decían Ellos solamente decían Que eran seres Que traían información Y que tenían un pacto Como de hermandad Con ellos Entonces Por ejemplo Ellos decían Que la entrada A A Shivalva Era donde estaba Un árbol Específicamente De Seiva Porque ese árbol De Seiva Crece Encima de las cuevas Donde están Donde están Los cenotes Que son conexiones A mundos Intraterrenos No No es porque Pensaran en un infierno Como Como la religión Católica Para nada Para nada Es que de ahí Vieron que venían Y tenían esa información Y luego Eran tan importantes Que se querían parecer A ellos Pero no eran Parte de ellos Entonces Tiene sentido Que incluso Hayan copiado Sus vestimentas Muchas cosas O sea Estoy emocionado Mucho Esto Y aquí Fíjate Cuando yo me empiezo A envolver En esto Luego encuentro Otra cuestión Es que ya Ya que uno No duerme En el relato bíblico De Jesús Él dice que Viene a la O sea Baja a la tierra Les habla A las personas Sube Ese momento Que viaja A la tierra interna Y de repente Ves como era Que sacó Al incluso Con su misma cruz Entonces me pregunto Si los aztecas Vieron a Jesús Jesús real Ahí Y lo interpretaron De esa manera De lo que habían visto Del Jesús Que nosotros pensamos Que es Quetzalcóatl Entonces Empecé a ver Que la tierra Llega a un punto De los continentes En donde Ok Aquí está la tierra Aquí hay agua Pero en su profundidad O sea Hay tierra Está una conexión Sí Entre sí Entonces Ahí donde me empezaba A preguntar realmente Esa conexión Que tiene Todas las culturas Y de hecho Se supone Que hay ciertos puntos O sea Que físicamente No es que estén conectados Físicamente O sea Que hayas Caminado Como Jesús Bajo Bajo tierra En el océano Hasta llegar a América Porque sería imposible Pero hay puntos Naturales Que son Como portales Que te conectan De un punto a otro Cierto Y se encuentran ahí Hay cuatro tipos De portales A ver Por favor Uno es El portal de sitio Que yo le llamo Portal de sitio Es como el que tú dices Tú llegas a un lugar En la tierra Y apareces en otro El otro Es un portal Temporal Que te metes en un portal Y sales en otro tiempo Ve gente antigua Gente de diferente El otro Es un portal Dimensional El dimensional Muchas veces pasa No siempre somos conscientes Que vos te metes En ese En ese mundo Sin darte cuenta Y vos Sos Como El fantasma De Ya me acordé Un ejemplo Claro A ver De un portal dimensional ¿Has escuchado vos La canción De las águilas? Que habla de que se va A un hotel Ah sí, sí, sí De Hotel California Ahí Esos hechos así Pasan en los portales Dimensionales Ellos se meten En esos portales No son conscientes Y están en esa realidad Pero cuando salen De ese portal Y voltean a ver atrás Eso ya no existe Se metieron En esa otra dimensión Ajá Es el portal dimensión Y el otro Ya es un portal Estelar Ajá Te metes Aquí y salís En la luna Ajá Te metes Y de hecho Hay mucho Por ejemplo Allá en Perú Hay muchas puertas Dimensionales Está Saxahuamán Ajá Y otras más Portales estelares Es más En Puebla Ajá En Cholula Ves que ahí Hay un parque arqueológico Ajá Si vos vas al parque arqueológico No sé si vos has ido ahí Ahí hay una piedra Esa piedra que vos ves Es un ovni Es un extraterrestre gris No sé si alguna vez la has visto O sea las caras que están No Aquí en Puebla En Cholula Ajá Está una cara redonda Y vos lo ves Y es un extraterrestre gris ¿Ah sí? ¿Nunca la has visto? No Te voy a mandar la foto Porque yo fui a hacer eso Yo entro Y veo un extraterrestre gris Y digo Rayos Y voy con los acompañantes Y digo Oigan venga Que ven ustedes ahí ¿Qué es esto? Y todos me dijeron Si es un gris Es un gris Pero que lo habían elaborado Hace miles de años Y ahí está Ahí mismo está un portal El del Quetzalcóatl Ajá Que es un portal Es una puerta dimensional De hecho Vos pones tu frente ahí Y ves estrellas Ves cosas muy extrañas Que está ahí en la pirámide de Cholula No manches Voy a ir Sí Andás Y yo te lo Es que yo estuve ahí pues Ajá Entonces De ahí conseguí O una testigo Que vio salir de ahí A un ser Ajá Sí 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 No sé si vos lo viste Pero salió de ahí Y habló con ella Y se volvió a meter En esa puerta Que está ahí Ese portal Ahí está justo En la Tú has cruzado portales Sí Uno o dos O más Dos veces Dos veces Programado Yo no lo programé No no Tú no lo programaste Ajá O sea A ti te dijeron Vas a La primera Te dijeron Tú vas a ir a tal lugar Y cuando te diste cuenta Estabas en otro lugar Sí Esto fue Bueno han sido Uno en Montserrat Ajá Sí Y el otro En una montaña Que se llama Undersberg Ajá Que queda allá En Alemania Ajá Esas dos Han sido Las únicas veces ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? La La de Barcelona Ajá La de Barcelona Es como Como ¿Has visto Los Super Saiyajin Que se les abre Una Cuando se convierte en Saiyajin Que hay como Una especie de aura Ajá Vaya así Es como una energía Muy fuerte Es como una energía Luminosa Luminosa Todo su arco Ajá En todo su arco Pues Pasen Pero cuando pasas Sentís como hipo Ajá Y sentís cuando Cruzas al otro lado Como las piernas Aguadas Ah me acuerdo Que habías comentado Algo acerca de que No se llevaba nada No te llevas nada O sea Literalmente cruzas En pelotas Sí Porque si no Hay muchas probabilidades Que se te pegue Lo que vos andas Ajá O sea Tú te quitas la ropa Y cruzas Y cruzas Para pasar Y además tiene que ver Como que no comas mucho Y cosas así ¿Verdad? Sí O sea es como Como ir Solo tu cuerpo Sí Solo tu cuerpo Lo que es tuyo No nada más Ni de estómago lleno Ahorita que acabamos de comer tacos No cruzas Tú cruzas un porco Lo digo de broma Pero para que se entienda ¿No? Claro Y existe Ahora Una especie También De Teletransportación Aquí Hay un caso No recuerdo Muy bien el nombre Pero probablemente Lo conocen De un guardia español Que estaba en una de las islas Allá en Filipinas Que él estaba defendiendo a uno Ah sí Claro Y que es teletransportador Aquí a México Ahí está Sí, 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 sí Entonces Famosísimo Sí, existen esas teletransportaciones Y existen otros tipos Que muchos de ustedes Los han de haber vivido Que van manejando Y de repente Han adelantado mucho Sí Y dices ¿Cómo adelanté? No hay una explicación Y no puedes recordar Cómo cruzaste todo ese espacio Cómo cruzaste Es que Esos Hay portales que se abren De un solo Entonces los pasas Y no te das cuenta Cuando ya has adelantado Mucho De hecho Hasta puedes cambiar de realidad Claro Que es lo que le pasó A esta chica española Tengo un amigo Que vivió una experiencia Brutal Y yo vivía algo Cuando estaba chiquito Pero que tiene que ver Con un cambio de realidad Y no me di cuenta En qué momento pasó Y hasta la fecha Para mí es algo Súper extraño Y yo Mi amigo ahorita Está en Canadá Pero un día Le voy a decir Es que a él no le gustan Las cámaras y eso Pero un día le voy a pedir Que me lo vuelva a contar Así bien, bien, bien Pues imagínate Su mejor amigo Ya no existe O sea Un día ya no Ya no existe su amigo Donde vivía Y entonces dice Nunca había ido a su casa Porque vivían en edificios Así como Es muy común aquí Aquí en la Ciudad de México pasó Y él veía que se metía Entre el edificio Donde había unos arbustitos Y lo veía irse A un edificio de allá atrás Entonces de repente Ya no había su amigo Y dijo Pues voy a ir a buscarlo A preguntar Y el arbustito Atrás del arbustito Había pared O sea No había forma de llegar hacia allá Y ya no se veía el edificio Se salió Chiquito Se fue a dar la vuelta Para entrar por el otro lado Y era un explanado Donde nunca habían Nunca habían existido edificios Pero su familia Su mamá Su hermano Su hermana Pues todo el mundo Conocía a ese niño Porque era el mejor amigo De mi cuate Cuando estaba chiquito Y de repente Ya no existía Ya no existía O sea Es como Como que ese niño Y su familia Y el edificio completo O sea Como que la realidad Se dividió en dos Ya No estás aquí Está rarísimo ¿No? Pero esos son Porque hay unos que son naturales ¿Cierto? Sí Y hay otros que son artificiales Sí Puede ser que haya cruzado De manera natural Natural Exacto Pero eso de natural O sea Son espontáneos Ahora Pueden haber expertos Entrenados Ya que saben Dónde aparecen Y dónde desaparecen Claro Pero esos No son controlados Los que sí se sabe Son por ejemplo Los portales que tenían Egipcio O ese mismo Sexahuamán Que son fijos Sí Que estaban ahí Hay de ese tipo De portales ¿Dónde nos quedamos Con las momias? Es que te fuiste hasta Por lo del peto De este azul Ah, sí Pero que te contaba También el El Anciano ¿Anciano? El gran anciano Sí, así le digo Gran anciano No le quiero faltar El respeto Este Que te contaba Que eran distintos Los que él veía ¿Cuál era la diferencia? ¿Eran guerreros igual? ¿Pero no se veían igual? Ah Eso es el punto Que Esos Eran guerreros Ahora Estos guerreros Eh Lo que yo entiendo Allá no Entre ellos no se roban No se maltratan Ni nada Es más como un estilo Como un rol de vigilante Aunque no pase nada Esto De este nivel De estos Que aparecen En vestimentas De los incas Y mayas Luego hay otros Pero esto De que te estoy narrando Son con los que él se reúne Que él se queda ahí Dice que se queda Hasta un mes Dos meses Con eso Entonces El sol El sol Él explica De que Eh Estos Estos seres Que viven ahí Ellos han creado Su propio sol Es un sol Artificial Artificial Bueno Te explico Y ya después Me decís Artificial Ajá A ver Porque ellos cuentan De que cuando Necesitaban Luz Y las plantas Alimentarse Más abajo Necesitan Ajá También ellos Entonces cuenta Que el tribunal Lo que hace Es que crean Un sol De energía Entonces cuentan Que estos Los del tribunal Hicieron Un círculo Y entre todos Pusieron las manos Y cuando pusieron Las manos Empezaron a crear Empezaron a crear Hasta que crearon Una bola Porque esa bola Luminosa La colocaron O sea Entre todos Así como En forma energética La colocaron Y todas las demás Personas que estaban ahí Le enviaron energía A esa energía Muy parecido A lo de Goku Digamos Cuando se Hicieron una Genkidama Exacto Esa es una Genkidama La llenan De su energía Crece Entonces ellos Dicen De que El mejor dicho Dicen Que todos los días Le dedican 15 minutos Todos A nutrir Esa energía Entonces Esa los ilumina Y es la fuente De vida Del sol De animales De plantas Y otras cosas O sea Incluso pueden tener Varios solos Supongo Dependiendo De Porque uno solo No puede iluminar Todo Supongo que en otras áreas A los que él no ha llegado Quizá Claro Y la otra Es que preguntar Si lo necesitan Como te expliqué Que más atrás Habían las plantas Que iluminaban Claro 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 Tal vez no se necesita Tal vez no se necesita Si es que es otro mundo Claro Y tal vez Incluso Él cuenta que Más abajo Ajá Sus amigos Donde él va Son estos Que yo te he contado Ajá Pero que él ha visto Que llegan Otra especie Que son ciegos Pero Son ciegos Porque no necesitan Ver en la oscuridad Ok Pero no tienen ojos Si tienen Ajá Pero son ciegos Pero son ciegos De nacimiento Ajá Pero ellos desarrollan Una especie del tacto Mucho más sensible Ajá Es decir Él cuenta de que A ver No es un poder mental Porque yo le he insistido en eso Ajá Si es un poder mental Y no Yo entiendo que ellos han desarrollado El tacto más sensible Ajá Es decir Digamos que ellos van caminando Y sienten como la energía Que hay una pared Por ejemplo Como los murciélagos Como los murciélagos De colocación Exacto Ajá Como los murciélagos Entonces Ellos se movilizan así Perfectamente Con Con donde quiera que ellos vayan Claro Como los topos ciegos O los peces Estos que tienen Los ojos totalmente blancos Que son ciegos Claro Y no chocan entre ellos Exacto O sea Ellos sienten La vibración del agua De que hay otro adelante Y lo esquivan Exacto Entonces Es lo mismo Entonces Y tienes lógica Si más abajo No ocupas la vista Claro Claro Entonces probablemente Es parte de una evolución Porque Te reponen el sentido De la vista Con más sensibilidad Ajá Que es lo que vos necesitas Y así Van contando Y cómo se comunican Con Con el gran anciano Él menciona Que se comunican Al menos estos Sus amigos Ajá Es de forma De la mano Así Se agarra O sea Él les da la mano Así Y se toman Sí Y se pasan Información Comunicación Sí Puedes hacer Información Si vos querés O sea Es como la telepatía Pero más Necesito tocarte Para hacer el vínculo Pero con él Con él Claro Entre los otros No Claro Entre ellos Así ¿No? Y contaste en uno Que hacían música Como un Como unos ritmos Sí Con unos como tambores Con unos como tambores Sí De hecho tienes un audio ¿Verdad? Tengo un audio Ese audio Lo graba El gran anciano Sí Ok No, no Lo graba el nieto Ah, el nieto Es cierto El señor no tiene Esa tecnología Sí El nieto El gran anciano Sigue en contacto Con estos seres Sí Cada cierto tiempo Y supongo que el nieto Y tú sigues hablando Con ellos Hace como tres semanas Te dije que Les consulté Una cuestión Que quería saber Ajá De una duda Pero ellos siguen No me ha contestado Como que te dije Que se tardan en contestar Ok Ahora creo que vamos a entrar A la parte escabrosa Del tema ¿Cierto? Porque obviamente Todo esto Es súper difícil De creer Lo que pasa es que Yo llevo siguiendo Toda esta información Desde hace Muchísimo Gracias por eso Marcelo Por eso cuando les mostré El primer capítulo De las nueve de Nazca Les dije No, espérense Es que tienen que abrir La mente Porque lo que les voy a mostrar Ahorita Es La punta del iceberg O sea Estamos Pero vamos a aceptar Que esto es real Porque ahí están Las pruebas Genéticas Etcétera Es real Es real Por supuesto Pero hay que conocer De donde viene todo esto Quien es Paul Ronceros Terrillamín Etcétera Y les conté Todo Ahí está Y de hecho Ahorita andan por ahí Las momias en su gira En Tecate creo que están Estaban en Tijuana Creo que ahorita Van a estar en Tecate Así es Después de todo esto Pues viene O sea Ahorita ya todo esto Que ya escucharon De parte de Marcelo ¿Por qué de repente Se pausa todo? ¿Qué fue lo que pasó Allá? ¿Qué pasó contigo? Bueno Cuando yo ya voy teniendo Mucho más material Muchas más cosas Recibo una visita De unas personas blancas Que no son extraterrestres Y bueno Ellos me dicen Que no es Tan agradable Que tenga Esa información Y Claro Yo me acuerdo De Bob Lazar Entonces Yo les dije Bueno El problema Es que no solo Yo la tengo O sea Yo esto Se lo he dado A diferentes amistades De distintas partes Del mundo Porque ustedes saben Que uno de youtuber Puede hacer todas esas cosas Porque tienes amigos En todos lados Pero llegaron a tu casa Sí Entonces tú estabas ahí así Súper emocionado Desde el próximo video Que ibas a subir Y knock knock Y llegaron así Y llegaron así de Hola Buenas tardes Así tal cual Y a platicar Y a platicar Ellos me dijeron Mira Sabemos que tienes Esto 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 Claro Bueno Yo le dije Sí Sí Pero no solo yo Yo le insistía Que no será solo yo Es decir Ustedes se lo pueden llevar Pero eso siempre va a estar Entonces Hice un trato Un arreglo con ellos Dentro de los Arreglos que tuvimos Era Que yo iba a publicar Cierta cosa Pero no en YouTube Le dije Me siento comprometido Con los que llevan Este tema Les digo Entonces Voy a hacer Unas presentaciones Y Y yo Quería presentar Otros videos Pero me dijeron Que esos no Y les dije Bueno Esto es esto Y hice Ya la La escogitación O sea Es que me imagino Otra vez Y lo comentábamos En el capítulo pasado La gente se imagina algo Como en las películas Pero es Es que es Es terrenal O sea Es humano Me imagino Que incluso era así como A ver Vamos a ver Que sí Que no Vamos A platicar ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres agua? ¿No? Fíjate que Quiero decirte que fueron Bastante amables Pero Eso es lo que me imagino Pero sucede que fueron así conmigo Porque Yo Trabajo con la célula Sí, sí, sí Entonces Entonces ahí Digamos que No es que estaba solo yo Yo conozco de casos Que tienen material Pero no tienen tratos Y les fue mal El Román Citaron un ejemplo Sí, como están Román Le fue Super mal Claro Como también le fue Mal a Bob Lazar Porque no tenía nadie Que lo respaldara Sí Entonces no tenía nadie Que lo respaldara El pobrecito Salió a las televisoras A contar Y eso fue su ayuda Su salvación De hecho ahora El último documental Que tiene Les cayó El documental Hay 15 minutos Que si no sabes bien La historia de Bob Lazar Dices ¿Qué? ¿Qué está pasando? No lo entiendo Si sabes la historia De Bob Lazar bien Está haciendo una negociación Sí En el documental Él está haciendo una negociación No con el espectador Su amigo el director Dice Vamos a hacer esto Y es muy clara la negociación Dice a cámara No No directamente a cámara Sino como que está platicando Con ella y la cámara Está grabando ¿Tú tienes esto? Y le dice No ¿Pero lo tuviste alguna vez? No puedo decirlo Digamos que está en algún lugar Si existe Está en algún lugar Pero no en donde lo buscan Ya O sea Es El mundo no se va a enterar De mi parte De esto Pero ya déjenme en paz Así Y ahora ve Que tranquilo está Claro Es que Ahí donde te digo Que El La egocentría Que puede llegar a tener Tienes que destruirla Pero tampoco Tienes que ser humilde Porque te destruye Sí Sí Entonces Tienes que ser equilibrado Perfecto En esa negociación Primero de antemano Yo les dejo claro Que no solo soy yo Eso es lo primero Y después Ya me dicen Bueno Hagamos una cosa No muestres esto 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 Y ahí es donde Estaban ¿Te acuerdas que yo te dije Que Este Este plan Que tiene la élite De divulgación Va por partes Primero te dije Que era el primer paso La negación No absoluto a todo Hace algunos años Pero hoy han avanzado Al tal vez A la duda A la duda El próximo Ya van a ser Más a Descartar Por completo Por completo Que ellos tengan Participación Así es Hoy te dicen No sabemos si son rusos No sabemos si son chinos No sabemos La duda Pero el próximo paso Van a descartar A las naciones Y así Van a ir avanzando En aquel tiempo Que yo Que me topé Con esto Estamos en la era De la negación Por eso Es que a Mausan Cuando él saca Le lanzan Una campaña Mediática De la negación Claro Tal yo sé Que Mausan Lo sabía Que él No se estaba Enfrentando A los youtubers Que le decían Que era mentira No Pero Mausan Dentro de eso Fue listo Porque agarra Alianza con Gaia Y Gaia Si tiene Un gran respaldo Si Con muchos militares Y todo Entonces En la negociación Aquel dijo No voy a estar solo Si yo me meto en esto Agarra a Gaia Y está respaldado Entonces Fue magistral Tal vez muchos No lo entiendan Pero fue magistral Lo que hizo Mausan Si O sea buscar un respaldo Si Y ahí viene La campaña mediática En contra De Mausan Exacto No fue en contra De los demás Exacto Porque yo vi que Le tiraban duro A Sauce Ajá Al biólogo No me acuerdo Como es que se llama Al Morenito No no me acuerdo Bueno Al Morenito A Salse A Salse Salse le tiraban Salse es Es el médico El militar Estoy Si si Y luego está el biólogo Si que no me acuerdo Como se llama Que no me acuerdo Como se llama Y luego está Mausan Digamos las tres Y a los tres Les tiraron con todo Si Pero No a la evidencia No a la evidencia A la persona Exacto Y si te fijaste No se metieron con Gaia No 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 Nunca los tocaron A ellos No no Aquí la onda era Lincharlos A ellos Si Al comunicador Al comunicador ¿Por qué? Porque Se creía De que Desprestigias a este Entonces ya lo que él diga Ya está mal Así es Ya es mentira Así es Entonces Cuando se met De hecho ese fenómeno pasó Y hay que decirlo Que la campaña que le lanzan a él A Jaime Mausan Hace que cuando él presente eso Por la campaña que le hicieron De que él decía mentiras Y cosas así Que Yo no creo que Mausan mienta Yo En lo personal La cuestión es que Toda la campaña que le tiraron En noticieros y todo Burlas Chistes Porque básicamente La táctica que hace la él Élite es La burla Si La desacreditación El chiste De hecho yo me acuerdo que Decía Mausan Había un meme Que salía ¿Cuántos años? Cumplía tercer milenio Creo Y decía Trece Y era un tridáctilo Mauser Decía La tercera es la vencida Y lo habían hecho tridáctilo Entonces Caía la élite En la burla En que mejor Háganle burla Y no le crean Desacreditarlo Así es Típico juego Pues Sucede que cuando Este campo Llega Al campo Youtuber Muchos Youtubers Que no investigan No se metieron en esto Que son Youtubers A los cuales yo les tengo Mucho aprecio Yo si voy a decir Nombres y apellidos Porque yo les tengo Muchísimo aprecio también Pero me molestó muchísimo Si no hay ningún problema Es que lo puedo decir Hasta tú los conoces Claro Y tú acabas de estar Con uno de ellos Claro Entonces Me molestó Por ejemplo Cuando Vi a JL Que él decía Falso Y de repente Falso Pero yo dije Rimbled JL Y este Del de B.M. Gran Misterio Sin estudiar Sin ver Lo que dictaminaba La ciencia Los estudios Sin escuchar O sea Sin escuchar Sin conocer Las evidencias Inmediatamente Tomaron la postura De esto es falso ¿Por qué? Pero ahí Donde yo te Vuelvo A decir Veo JL Solo un video Hizo él O creo que Comentó dentro De un video Comentó dentro De un video Y dijo Bueno Eso es falso Claro A mí me extraña Me extrañó muchísimo Porque JL A mí me parece Para mí es un icono En lo que usa En el ámbito Personal Digo Este tipo Tuvo sus agallas De salir en Youtube Es el papá De los del Misterio Así es Eso nadie se lo quita A él Así es Y yo dije Hablaba temas Y habla todavía temas Pero por qué Descartar de un solo Solo porque aparece Mausan Exacto Pero Eso fue todo Pero ese es un tema Bien grave Es bien grave Para este Para este tipo De 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 personas Que hacen investigación O sea A mí me parece Increíble Que las personas Que supuestamente Están investigando Que están tratando De sacar a la luz Estas cosas Como ellos Como tú Como Jaime Maussan De repente Por el ego Humano De Ah tú estás haciendo La investigación Más interesante Más importante De la historia moderna De los fenómenos De los fenómenos paranormales O no humanos Entonces no es cierto Porque no lo obtuve yo Exactamente el mismo diálogo Que tienen estos Arqueólogos peruanos Que cuando están mostrando La evidencia Dicen No La evidencia proviene De De un Objeto De un Guaquero Entonces ya es falsa ¿Qué? O sea Es que no tiene sentido Lo que estás diciendo O sea Con todo respeto Respeta a ese señor Respeta a ese señor O sea De verdad Hay un dicho aquí Muy interesante Que dice Ay Lo malo De pensar que eres idiota Es abrir la boca Y despejar dudas ¿Por qué? O sea No ves después Eso O sea No piensas Antes de hablar Es Es el peor argumento posible Y que lo sigan Estas personas Que son súper respetables Cuando han hablado De temas Que evidentemente Son falsos Y que los han defendido A muerte Como las fotografías Estas De este De esta persona Que simplemente Las ponen en espejo Y decía que habían seres No manches No manches O sea Por favor Tómenle una foto A un árbol La corteza de un árbol Y luego Y vean la mitad Y van a ver que Obviamente La mente humana Sí funciona Sí Van a ver caras Y van a ver cosas Eso sí Lo defendían Y esto con evidencia Científica Sólida Que está ahí Decir No Porque es de Jaime Maussan Qué mal que nos hayan Adestrado así Claro Pero es que te digo Que como Maussan El tipo se mete Se metió Mejor dicho Donde Ya la élite Le molestaba Sí Entonces ¿Qué es más fácil? O sea Eliminarte O ridiculizarte Ridiculizarte Ahí está Porque acaban con vos Tumas la evidencia Claro Si te desviven Entonces Hacen que la evidencia Cobre valor Porque Pues Oye Supiste que le pasó Esto a esta persona El famosísimo X o Y Que estaba mostrando Esta evidencia Entonces la evidencia es real Y todo el mundo Estaría con los ojos ahí Exacto Entonces lo mejor Es ridiculizarte Sí Le lanzan la campaña Maussan Pero que caigan Los investigadores De estos fenómenos Personas tan inteligentes Pero es que Fíjate que Qué grueso ¿No? Pero fíjate que De Maussan Yo te lo digo Del otro lado De Europa Habían Periodistas Que sí Hablaban muy feo De Maussan Lo ridiculizaban Entonces ¿Cuánto debe de costar Ridiculizar a una persona Hasta el otro continente? No Es que Ellos Claro Tienen sus programas ahí Por ejemplo Yo vi Otra persona Que también Admiro muchísimo A Iker Jiménez Ajá O sea Es un tipo Profesional Pero en la foto Que sacó Maussan ¿Te acuerdas? En esa evidencia Yo vi que Más bien Como que se burló Sí Y yo Y me mandó Jaime Maussan Me mandó a mí El documento Donde está Toda la evidencia No solamente Esa fotografía No Claro Pero yo vi ese pedacito Ajá Y vi que se burló Sí Así es Pero yo dije ¿Cómo no puede burlarte? En tanto Creo que un periodista Podría poner En duda Así es Pero no burlarte Exactamente Entonces Y en aquel tiempo Iker Tenía mucho poder Sí Muchísimo poder O sea Dominaba tele Dominaba radio O sea Era un tipo Un crack Lo que él decía Era Sí Y claro Entonces Allá Él tenía mucha influencia Sí Supongo que también De ahí Vino la influencia Para los demás Supongo Por ejemplo Rimbel Lo quiero mucho A parceriza Me encanta su canal Y el tipo Le estudionaliza Todo A menos Yo de él Si no vi ningún video Que le hiciera Yo Yo sí vi Va También solamente comentó Dijo No voy a hablar de ese tema Porque ese tema Es falso Va Yo no vi eso Solo vi el de El de Jaime El de JL El de JL Yo vi el de JL El de BM El de Rimbel Que dijeron no Y también Vicente Fuentes Que lo súper recontradmiro Que dijo No eso No voy a No voy a sumar a eso Porque es falso Y solamente se está haciendo Para engañar a las personas Y sacarles dinero Claro Es un fraude Eso fue lo que dijo Yo vi el de JL Eso Los demás no lo vi Si voy muy honesto Pero Si creo Que el hecho de la campaña Que le hicieron a Maussan Afectó Esa onda Claro Porque aquellos tipos Son quienes Mucha influencia Así es Son los papás del ministerio Honestamente Así es Nos gustan los de América Es así Entonces Tienen mucho poder Pero Maussan Habían acabado Con su imagen Con su palabra Con todo Entonces cuando llega Allá Es de Maussan Es falso Y ya decían Que era falso Y claro Aquí hay que hablar También El papel Que jugaron Youtubers De aquí de México Habían youtubers Que Maussan Por ser Maussan Desacreditaban Y decían Eso es falso Eso es falso Muchos youtubers Hoy que Prácticamente Están en época De extinción Pero en su momento Cuando tuvieron poder Pienso que Deberían No de haber Atacado A la persona Sino Haber cuestionado La investigación Que está bien Pero cuestionarla En campo O sea Ir a ese lugar Voy a citarle El ejemplo Bueno En este está mal Lo que voy a hacer Pero me pongo De ejemplo Ahí me llega Una investigación Y esto Yo puedo verlo En internet Pero yo viajo A los lugares No siempre les muestro Videos de eso Pero yo voy A los lugares Quiero ver Qué hay Quiero ver Qué se siente O sea Viajo Me instruyo Leo Pregunto A la gente De ahí Y sacas tu conclusión Y decís Yo creo que es falso Pero solo porque Lo ves en Instagram O porque lo dice Mausan No siento que sea Eso profesional Entonces Muchos youtubers Si jugaron Un rol Por estar en contra De Mausan Si porque les generaba Dinero Claro Les generaba dinero Hablar de Mausan Y no se enfrascaron En Ok Es investigación De Mausan Ok Veámosla A ver Dónde están los fallos Dónde no Entonces siento que Esa cuestión Si afecta mucho Y que el poder fáctico Va tras estas personas Cuando querés divulgar algo Van contra vos Y eso fue lo de la factura Que pagó Mausan Que al final Fíjate Sinceramente Para el hallazgo Que son Las momias de Nazca Tener un cuerpo Ahí Pero honestamente No ha pasado nada Exacto Debería ser la noticia Más importante De la historia Moderna De la humanidad Porque es La evidencia Palpable Estudiable De que existe Una forma de vida Distinta a la nuestra Bajo tierra Es impresionante Es como tener un cuerpo De una sirena Exacto No manches Y no tienes una Tienes varias Y tienes manos Y tienes cabezas Y tienes cerebros Y tienes corazones Y tienes Una cantidad Impresionante Como para simplemente Decir No Porque lo dijo Tal persona Me voy a burlar De esto ¿Qué? Guau Exacto Entonces Los poderes fácticos En cierta manera Digamos Lo que les puedo asegurar Que lo de los Men in Black Es cierto Pero también No siempre van los Men in Black Sino que te destruye Ese poder mediático Que los poderes fácticos Chasquean los dedos Y estos van a atacar A quien sea Así es Es más Podemos Bueno no vamos a tocar En ese tema Pero la cuestión es que Existe ese punto Donde ya no te destruyen De manera física Sino Te destruyen De manera Mediática Y entonces Aunque vos tengas Una prueba definitiva Pero Ah ma O sea Es mentira Ya no Hasta eso Es que hicieron Que llegáramos Y quizás Quizás Incluso yo se lo digo O sea Yo me metí a YouTube Y veía Desmontando a Jaime Maussan Otro video Fake de Jaime Maussan Jaime Maussan Nos mintió Hace tantas cosas Tantas cosas Que se veían Y fíjate que Lejos de eso Yo realmente Si destacaba Que este tipo Le volaron Duro por todos lados Y seguía Y seguía Y seguía Y seguía Y seguía Cualquiera Lo deja O sea A nivel Que en tu propio país Se estén burlando de vos Claro Imagínate ¿Te imaginas? No No Y el tipo Le hizo frente Entonces Y hoy Yo siento que esto Mucho de las cosas Que están pasando ahora Es una victoria De Maussan ¿Sabes? Si Si Por supuesto Total Desde lo que dice El gobierno De Estados Unidos De todo Entonces No toca más Que decir Maussan Tenía razón Claro Así de fácil Y hoy Incluso Al que ataque Fíjate Yo me he puesto En este escenario Yo digo Hoy El que ataque A Jaime Maussan Ese se ve mal Antes se miraba bien Ataca a Jaime Maussan Está bien lo que hace Pero hay alguien Que ataque a Maussan Se ve mal Claro Porque él De tanto que luchó Diciendo Existen Existen Que al final El gobierno De Estados Unidos Dijo Si miren Hay estas cosas Todo lo que él decía Era verdad Yo noto que hay muchas personas De hecho Hoy vi un Un tiktok Que me pareció Súper interesante Un tipo le hace una pregunta A dos chicas Lo voy a buscar Para poner aquí Le hace una pregunta A dos chicas Y les dice Diecinueve más dos Es veintiuno Lo hace de tal manera Que Dices Si obviamente si Diecinueve más dos es veintiuno Y le dice Ah le dice Estás segura Que diecinueve más dos es veintiuno Le dice a una de ellas Y dice Claro Y dice Como ves que tu amiga Dice que si Y la otra chica Obviamente Diecinueve más dos es veintiuno Pero al ver Como esta persona Le hace dudar Como Te puedes burlar de ella Porque está errando En su cara La amiga Le dice Ay eres muy tonta Como O sea Y le dice No sabe verdad No Dice a ver Te lo voy a preguntar Diecinueve más dos es veintiuno Y duda Y dice Si Como ves Dice Eres tan tonta Como le volteo Y la amiga Y la amiga Está atacando A la persona Que está respondiendo Correctamente Es un experimento Social súper sencillo Así funciona Con muchas cosas Por eso les decía En un principio En el capítulo anterior Con cuidado O sea Comunidad Yo sé que ustedes Son personas Más inteligentes Más abiertas de mente Que escuchan Antes de tomar Una decisión A lo A lo menso Lo que va a contar Marcelo Es difícil Porque no están Acostumbrados A escucharlo La cosa está En que toda esta Información Conlleva Conlleva muchas cosas Donde Fuerzas Que quieren Que continúes Fuerzas que quieren Que te calles Tú tomaste Una decisión Llegaste a una negociación Hasta aquí ¿Sí? No sentiste Esa ¿Quiero seguir? No Porque como Te he explicado También uno debe tener Un dominio Emocional Ajá Entender la realidad De las cosas Cómo están girando Entonces Un paso en falso De egocentría Te puede costar caro Un paso en falso De humildad Te puede costar caro Entonces entra La madurez La madurez Te dice Cómo actuar Cómo las cosas Queden bien Y como te dije Yo me quité Ese peso Cuando negocié Dije Ok Voy a hacer Unas conferencias No van a ser No van a ser transmitidas En youtube Solo las personas Que están ahí Y yo dije A las personas Les dije Porque hay unos Que me acompañaron De ahí Y yo dije Prohibido Grabar Prohibido Pero yo quería Que la gente Grabara Que no me hiciera caso Pero fueron obedientes Chispas Ajá Entonces Porque se fue el trato Decir que no se podía grabar Pero créeme Que Como si Incluso yo a veces Decía en las conferencias Eh Antes de terminar Si quieren Me pueden tomar una foto Ahorita Pero claro Yo no les decía Que a mí Si no a los que Lo que estaba atrás Sí porque yo nunca Apagué la pantalla Nunca apagué la pantalla De hecho La dejé disparando Para que La gente Captara algo De los que estaba ahí Pero no La gente me dijo Pásate para acá Por la luz Y ya me quité La pantalla Aquí me da bien la luz Tengo una pregunta final ¿Tú crees que en el futuro Alguien O sea Se vaya a retomar Este tema De alguna manera Sí ¿Sí? Sí Segurísimo Yo tengo entendido Que en el momento En otros momentos Va a salir Un nuevo ser Ahora Yo puedo sacar Un ejemplo Si yo pudiera sacar Imágenes A este ahora Fepo Todo el mundo diría Que es Photoshop Que es esto Que es lo otro Pero si ya sale Un nuevo ser O un nuevo cuerpo Entonces ya tenés Como respaldar Todas las imágenes Es más Yo tengo Las fechas En que me fueron enviadas Todo Sí Quizá no se puede O sea Lo haces en un directo En vivo Y la gente Ve las fechas Y todo Que no se pudieran Truquear Entonces Estas cosas Se van acompañando Así Sale algo físico Y tenés material Y respaldas Y vas respaldando Todo Entonces En su momento Van a salir Más momias Ya no tanto momias Probablemente Un cuerpo en caliente Más cosas misteriosas Y si Un cuerpo en caliente ¿Cómo crees que vaya a actuar La sociedad Ante eso? Depende de dos cosas La intensidad mediática Que se le dé Positiva o negativa Si es una intensidad mediática Que digan Miren lo nuevo Miren lo nuevo La gente es posible Que entre en conciencia Ahora Como la lectura Que le va a dar La arqueología Sí Porque lastimosamente Estamos en una etapa Donde El periodista Puede decir cosas Pero Siempre ocupa La palabra El experto Dice El experto Dice Que eso Se puede hacer Perfectamente Con taxonomía Y que esas Se hacen ahí En No me acuerdo Como se llama En Perú Donde Hacen esto Es una zona Donde Hacen un armazones Hay zonas en Perú Que hacen armazones Así Pero Ya lo salen Descartando Entonces Todo depende Como un arqueólogo Lo diga Lo defienda Yo creo que eso Va a depender mucho Por ejemplo En el caso De las momias Hubieron arqueólogos El ministerio de cultura De Perú Fueron muy pésimos Para mí Sí pésimos Para llevar esto Él Y también la directora De La que dijo Que se iba a comer Unas cucarachas Con mayonesa Su esposo No me acuerdo Como que se llama Pésimo Gente nada Profesional Y está De el otro lado Yo conozco A César Soriano César Soriano Un arqueólogo Que conoce Que sabe Y que defendió Pero que le hicieron Ridiculizarlo Incluso Se le metieron A la computadora Lo hackearon Y le sacaron Fotos De él Circulando En redes sociales No Hasta ese punto Llegaron Yo cuando vi Dije ¿Cómo van a hacer eso? Entonces lo ridiculizaron Porque él era el único Arqueólogo Que defendía eso Y le sacaron fotos Así De él Íntimas Circulando en Facebook En Instagram Y en todo eso Llegaron a ese punto De ridiculizarlo Porque él era el único Que defendía eso No había nadie más Ni un arqueólogo más Entonces todo dependerá Cómo un arqueólogo Lo tome Ahí va a estar Después que un arqueólogo Lo tome Ahora va a venir En el caso Un gobierno Es que si un gobierno Reconoce Está muy difícil Sí Va a estar difícil Pero un gobierno Lo que reconozca Ya es un poco De respaldo Todavía Ese casi le tomó Cien años Casi Le tomó Ochenta y tantos años Estados Unidos Reconocer lo que era Evidente Imagínate esto Qué reciente Y me parece Que es más escandaloso Porque la vida inteligente Extraterrestre Está ahí Visiblemente Estamos grabando Y está ahí Esto no Exacto Esto es más escandaloso Yo lo que le digo A la gente A lo mejor tú vas a Concordar En esta idea Es que no Crean Todo lo que se les dice Es decir No crean Lo que acabamos de platicar Pero Por supuesto Tampoco crean Cuando sale El experto Quién sabe por qué Que son los intelectuales Los conocedores Eso es falso Por esta y esta razón Así como no le creen A las personas Que se juegan La vida Que se juegan El pellejo Que se juegan La credibilidad Pues tampoco Les crean a ellos ¿Por qué no mejor Pausan un momento El juzgar Escuchan Observan Qué sienten ustedes Creen que hay vida Intraterrena O creen que estamos solos En este planeta Y en el universo ¿Qué les dice Su intuición? ¿Qué les dice De su lógica? ¿Creen que Nos inventamos O sea que Que Marcelo lleva Seis años Pagándole a personas Desde Suecia Hasta Perú Para que se metan Quince días A cuevas Con armas Con cámaras A tomar fotos De un insecto gigante De verdad Y que entre todo eso De repente salen cuerpos Que la ciencia estudia Que determina Que son reales Pero el experto Dice No Porque no me invitaste A mí A ir a la cueva De principio Guau Guau ¿Vale más el ego De los expertos O la evidencia Y tu inteligencia? Piénsalo ¿Qué vale más? Y tomen una conclusión Con el tiempo Yo creo que va a pasar Justo lo que dijiste Un cuerpo en caliente Exacto Y las cosas Pueden cambiar En ese momento Exacto Y luego con las redes sociales Ya nadie los para Ojalá Ya nadie los para O sea las redes sociales Han quitado hasta gobiernos Han desaparecido Partidos políticos Con las redes sociales Y los gobiernos Comprando televisoras Canales Y las redes sociales Que el pueblo Los elimina Por completo Para no ir tan lejos Por ejemplo El presidente de mi país Nayib Bukele ¿Cómo gana el tipo En Facebook En Twitter Instagram YouTube Derrotó a los dos partidos Más grandes Y aquellos Pagándole la prensa Al diario A lo que podían manipular Aquel no pagó A lo que podía manipular Aquel habló de la gente El pueblo es el que Hace que cambien las cosas Un cuerpo en caliente Exacto Hace que cambie todo De hecho Les voy a comentar una cosa Ahora que ya estamos aquí Ya más tranquilos Estamos terminando esta Conversación Que estoy seguro De que se va a repetir Porque vivimos en un planeta Marcelo Cuando estabas Yo soy de la idea De que estos seres Bueno Soy de la idea Pues aquí Tú nos puedes decir Si sí o si no Tienen la capacidad Incluso de decir Nosotros no los podemos Escuchar Ellos sí pueden Escucharnos a nosotros Cuando ciertas emociones Son muy fuertes ¿Cierto? Sentirnos Pueden sentirlo Yo tenía una emoción Muy fuerte En el capítulo pasado Que grabamos hoy mismo Cuando estabas Hablando Yo dije Chispas Es que es un tema Muy complejo Muy, muy, muy Muy complejo Y lo estás soltando todo Lo estás soltando todo Así Pum, pum ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y yo haciendo las preguntas Es muy difícil Que la gente crea Tiene que pasar Un evento extraordinario Tienes que mostrar Una evidencia extraordinaria Para que la gente Crea Gane esa confianza Que tú estás pidiendo Digamos, ¿no? Con tus palabras Y mira No hay nada Pero en ese momento Te juro que en ese momento En que estaba pensando eso Pues la evidencia Que la gente ya vio Mira, tienes que mandar También lo que tú grabaste Y por favor Le pides a él Que también la mande O sea Que estén Hubo tres cámaras ahí Grabando al mismo tiempo Hasta chocamos ahí Por la evidencia De que estaba ocurriendo En ese momento Estaba ocurriendo Me parece Que es una manera De decir Ey A ver Antes de juzgar Escuchen O sea Tiene un punto de razón ¿Sabes? Obviamente Como dije en un principio Y te lo digo con todo respeto Como se lo digo a todos Quizá no posees la verdad Pero es tu verdad O sea Estás hablando aquí Porque eso es lo que tú crees Porque esa información Que te pusieron Tú la interpretas De esa manera Porque esas son las cosas Que tú viviste Y las memorias A las que puedes acceder Que nos puedes compartir No significa que sepas Exactamente Quién fue Jesús Y qué hizo Y qué no hizo Y en dónde estuvo Y dónde no estuvo Exacto Solamente alguna parte De la información Por eso es importante Preguntar Y escuchar la respuesta Y que la gente Y que la gente esté Abierta a responder Las preguntas Eso es bien importante Que exista una conversación circular Como una persona De la que hablábamos Que no responde Solamente se avienta Un diálogo Completo Y le haces una pregunta Y no responde Y vuelve a aventar el diálogo Me parece Que es incorrecto Que si en realidad Tienes un contacto No te bajes Al nivel de los demás Para ayudarlos a entender Porque no hemos tenido Un contacto ¿Qué pasa con eso? ¿De qué color son? ¿Cómo son? ¿A qué huelen? ¿Cómo caminan? Este No sé Así Lo que sea El detalle de Tienen unos puntitos Acá atrás Gracias Eso es valeroso ¿No? Es más grande Por dentro Que por fuera Eso vale la pena Lo de las momias de Nazca Los insectos Que flotan a la mitad Todo eso la gente no sabe Y ahorita Bueno, les va a encantar Espero que les guste muchísimo Yo te voy a juntar Los comentarios Y te los voy a mandar Te voy a decir Ahí va Ahí está Para que veas Te agradezco muchísimo Te agradezco muchísimo Me da mucho gusto Que existan los aviones Y que Y estoy muy contento De haber visto Desde el avión Ayer Hoy Todavía sigo esperando Que ocurra uno Aquí abajito Como ayer Que también lo voy a poner Ese video En las evidencias Del capítulo anterior La gente ya lo va a haber visto Y este Espero que nos puedas mandar Varias cositas Para que podamos vestir Esta información Y ahora todo corazón Te agradezco muchísimo Que hayas aceptado Y estoy muy contento La letra Que solo eso te puedo decir Estoy muy contento Gracias No yo también La verdad es que Son estas cosas Que en mi canal Los videos De 17 minutos Pero resulta Que yo me enfrento A un problema Y el problema Es que yo les digo De un solo Las cosas Claro No los detalles Que los detalles Salen cuando alguien Me los pregunta Entonces Es muy valiosa Esta entrevista Porque Me da la oportunidad De darles detalles Cosas sencillas Que para mí Ya no son sencillas Porque yo ya las he visto Pero para Las personas Que no han visto Ese mundo Pues sí Les gustan los detalles Como es Que se sientan En esa realidad Es muy importante eso Y sobre todo Como le dice él Yo no le digo Que me crea No Si usted quiere Tampoco me crea Tómelo Como un invento Tómelo Como una realidad No importa Al menos Tenga la información Que en su momento Alguien más va a contar algo Y yo voy a ser El referente De que Ah yo le escuché A aquella persona Y son eventos Que van a estar pasando Y el próximo contactado Puede ser tú O yo O tú también No hoy por favor Que este Hoy ya fueron Muchas emociones Pero cualquier otro día Miren Adelante Marcelo Muchísimas gracias ¿Sabes qué? Yo le quiero mandar Un saludo muy especial A dos comunidades Una Es El Team Larín Le voy a mandar Un saludote Un saludote Porque yo soy parte Del Team Larín Muchas gracias Y también le quiero mandar Un saludo muy especial A la comunidad paranormal Gracias por todo su apoyo Espero que sepan apreciar Muchísimo Estas conversaciones Que nos aventamos Con Marcelo Larín Y que Pues yo planeo visitarte Un día en Suecia O en El Salvador Sí, sí Al Salvador vamos Sí, al Salvador vamos Al Salvador vamos Y también nos vamos a Mérida Sí, sí Ya, ya dijimos El otro año Va, ya está Pues Te agradezco muchísimo Recuerden Vamos a dejar las redes sociales Síganlo Comenten Estén atentos Y vayan armando Un juicio propio De todo esto Porque en dos horas O no sé cuánto Duró el capítulo Es como Como comerte Todas las vitaminas De un bocado ¿No? Sí Hay que ir poco a poco Yo llevo cinco años Viendo tus videos Entonces por eso Había muchas cosas Que hasta me brincaba Y decía Sí, sí Pero eso yo lo sé Pero ellos no Entonces Investigan O sea, tómese ese tiempo Tómese ese tiempo Van a ver que hay cosas Súper interesantes Y armen un juicio propio Por favor Si quieren mandar un correo Ya saben Es Fepo Arroba Podcast Paranormal Punto com Hay otro correo Para negocios Y otras cosas Que lo tienen por ahí Y lo pueden encontrar Por favor Si mandan historias Evidencias Experiencias ahí Yo no manejo ese correo Solamente manejo el correo De Fepo Arroba Podcast Paranormal Punto com Si mandan Por ahí Historias Evidencias O lo que sea La persona que está Como solamente revisa Otras cosas Puede ser que me lo reenvíe Pero nunca me he reenviado Un correo Entonces no lo vayan a mandar allá Mándalo de este lado Para que podamos tenerlo Todo controlado Y Yo les repito Bueno Muchas gracias Gracias Les recuerdo Que los capítulos Del podcast Paranormal Se disfrutan mucho mejor Si los Si los conoces Si los escuchas Mientras conduces En una oscura Y terrorífica carretera Y no tienes a nadie A quien abrazar Chao Más Gracias por ver el video.